muy buenos profesores capacitados como los que tenemos y que sigan enseñando esa es una de las noticias la otra también tiene que ver con una escuela católica en Miami Lakes los padres se van a reunir hoy allí están muy molestos porque una jovencita llevó un arma de fuego dos días seguidos a la escuela y la estuvo mostrando por todas partes y al parecer nadie se enteró de esta situación una noticia deportiva las entradas a la pelea del señor Mayweather y Pacquiao dicen que la más barata empezaba en 1500 pero se dice que 2500 y la más cara 70.000 70.000 dólares para ver al señor Mayweather una pelea que puede durar 30 segundos hay lugares donde para verlo en televisión en un bar estos sports bars 300 dólares la entrada en serio don daniel buenos días porque la otra noticia es deportiva también cómo le va usted va a ir a ver la pelea si seguramente no a las vegas pero si algún bar algún bar 300 dólares para entrar a muchos de estos bares no a las vegas pero qué le parece la otra noticia es deportiva porque ya muy tempranito en el día de hoy tempranito para nosotros ya al mediodía casi al mediodía en europa pues se conocen las semifinales de la champions así es Luis buenos días también a todos los radioescuchas se dio a conocer el sorteo en la mañana como bien lo dices barcelona enfrentará al bayern de munich y el real madrid a la juventus de turín los partidos serán el cinco y seis de mayo y los de vuelta el doce y tres de mayo así es que cuál es su favorito cuál le gustaría para la final ya me lo estaba diciendo bayern munich contra barcelona pues obviamente bayern munich y obviamente real madrid estaría muy buena pero puede haber un clásico es pero eso le va a preguntar si se puede madrid barcelona barcelona tendría que ganarle al bayern ese partido se da todo el tiempo no bueno en españa se juega dos veces en el año una vez en el real madrid una vez en barcelona pero siempre de barcelona madrid sí sí y la final sería en el estadio de berlín en alemania entonces si gana si pasa bayern jugaría en en su país pues de local digamos no en munich pero si en en berlín están muy cerca y la gente viajaría obviamente yo vi la final el año pasado en portugal o sea yo vi a portugal pero era era española no era atlético en el real madrid ganó la décima sí sí ganó la décima va por la undécima exactamente va por la undécima esa es la noticia entonces las llaves bayern munich contra barcelona y la juventus con el real frente al real madrid bueno bueno los dos se sigue hablando de chicharito por supuesto al parecer se queda en el real madrid por ese por ese gol de dólares es que ese gol vale ese gol lo compararían al manchester united bueno ojalá y ojalá pueda encontrar lo que sucede es que hay con el señor bale con el señor benzema y cristiano es difícil que ya dicen que benzema sale del equipo bueno vamos a esperar faltan siete jornadas y todo puede suceder enhorabuena para chicharito que lo ha estado haciendo muy bien y ha tenido mucha paciencia al estar en la banca y cuando sale a la cancha ha respondido afortunadamente muy bueno por javier javier chicharito hernández siete de la mañana ocho minutos otra noticia tiene que ver con la cuestión del uso de los drones por parte de la cia ya el presidente barack obama en el día de ayer pues tomó responsabilidad por una operación en la frontera entre afganistán y pakistán contra una célula de alcaira pues realizaron el ataque de allí murieron dos civiles un norteamericano y un italiano ya se dice que la cia va a cambiar que esto es más una táctica que una estrategia y van a cambiar entonces estas tácticas de ataque contra los terroristas en esta parte de el mundo entre pakistán y afganistán y en otras partes donde se han estado usando los drones los republicanos no van a poner oposición para sacar a cuba de la lista de países que patrocinan el terrorismo y la congresista iliana ross letinen habló en el día de ayer y dijo pues si es que esto ya no tiene reversa y va hacia adelante los diálogos entre la habana y washington y eso que no quiere decir que que de todas maneras aunque se saque a cuba de la lista de países que patrocinan el terrorismo no van a tener una estrategia para que los dineros que ingresen a la isla no vayan directamente a los bolsillos de estos señores como ha sido toda la vida sino que se puedan invertir en la población que la necesitada lo que sucede en todos los países en venezuela estos señores que están en al frente del gobierno de venezuela cada vez más ricos y la gente sin siquiera poder comer sin poder tener en un país tan ricos que eso es lo que uno no entiende pero eso también pasa en los países capitalistas donde las grandes corporaciones como aquí los políticos y los banqueros con esto de los peajes 7-10 minutos vamos a conocer detalles sobre las condiciones del tiempo en miami despierta ya llegó don pedro añón es hora de hornear un delicioso pandevón el sembrador con cígrados en todos los supermercados en la sección de congelados con la calidad de paya to go pandevón y pandeyuca el sembrador presentan el pronóstico del tiempo la temperatura 75 grados fahrenheit del cielo de miami está nublado lluvias en las últimas horas como lo había pronosticado don pedro añón él está en el observatorio del colegio de belén don pedro que tenemos para el día de hoy y el fin de semana bienvenido a miami desperta muy buenos días muy buenos días a ustedes y a todos los oyentes miami despierta hoy un nuevo sistema frontal poco definido avanzará sobre la mitad norte de la florida para estacionarse al norte del lago boquichobe y después retroceder todavía continuaremos con condiciones favorables en la altura para que ocurran algunas lluvias pero se espera una disminución de las mismas mañana sábado y el domingo hoy el cielo estará mayormente nublado la máxima cercana a los 89 grados los vientos variables de 4 a 7 millas por hora tendremos algunas lluvias y tormentas eléctricas con una prioridad de un 50% mayormente después del mediodía esta noche el cielo estará mayormente nublado la mínima oscilará entre 71 grados tierra entre 75 grados hacia playas y costas los vientos serán débiles pueden ocurrir lluvias aisladas con una prioridad de un 20% mañana sábado el cielo estará parcialmente soleado bastante calor la máxima alrededor de los 90 grados los vientos del sueste y del sur de 5 a 10 millas por hora pueden ocurrir lluvias y tormentas eléctricas aisladas con una prioridad de un 20% ya en horas de la noche mañana sábado el cielo estará parcialmente nublado la mínima oscilará entre 73 grados tierra dentro y 77 grados hacia playas y costas y el domingo el cielo estará parcialmente soleado otra vez mucho calor la máxima en los 92 grados y pueden ocurrir lluvias y tormentas eléctricas aisladas con una prioridad de un 20% en el mar hoy vientos variables de 5 a 10 nudos y horas de dos pies desde el observatorio del colegio galén les informó el meteorólogo pedroño maya mi despierta tiene 10 mil oyentes estimados en promedio cada cuarto de hora conviértelos en tus clientes llama ya al 786 2860 242 y te ayudaremos con la producción del comercial completamente gratis llámanos al 786 2860 242 o visítanos en la página web www.miamidespierta.com toda la información local e internacional los deportes el entretenimiento pero sobre todo nuestra comunidad cada mañana en miami despierta por cadera azul 1550 am ya son las 7 de la mañana 13 minutos en miami despierta aquí en la 1550 am cadena azul nuestra página web es cadena cadena azul también punto com y miami despierta punto com estamos en twitter estamos en facebook en las redes sociales noticias del mundo es son impresionantes las imágenes que se originan en chile por el volcán calbuco ayer hablamos con rafael venegas y estamos nuevamente con él desde chile rafael muy buenos días nuevamente con nosotros aquí en miami despierta cómo le va buenos días cómo está la situación de este volcán las imágenes repito son impresionantes el todo esto que se ha provocado y es que estoy viendo en unas imágenes ahí en las poblaciones muy cerca al volcán que está pasando hoy en chile si una de las poblaciones más cercanas lo hice tiene que ver con la población o la localidad de encenada en la región de los lagos la principal afectada podríamos decir de forma directa a propósito de su cercanía con este volcán que recordemos ha hecho erupción y esas imágenes que han vuelto al mundo se refiere a dos momentos específicos uno en que durante el día se produce la primera erupción y otra que durante la madrugada que es la que más llama la atención por la luminosidad por también relámpagos que se pueden observar al ver esas imágenes es la que ocurrió como segunda erupción durante la madrugada de ayer esas dos situaciones se ha provocado una gran cantidad podríamos decir de nube volcánica esa es la situación que hoy día predomina y no solamente los cielos de la región de los lagos que como ayer les contábamos está distante de santiago unos mil kilómetros hacia el sur un poco más sino que se ha esparcido por diferentes zonas del país incluso ya los meteorólogos han detallado que el producto del viento esta nube volcánica estos restos han llegado a la zona de valparaíso distante a una hora y media solamente de santiago a pocos kilómetros y que incluso hoy aquí en la capital de chile también va a llegar esos restos sin tener una intensidad tan y tan grave tan grande pero igualmente habla de la cantidad de material que se ha expulsado en este volcán en el volcán calbuco y que ha trasladado a través del viento a través de los cielos esta esta cantidad de nube también a la zona central del país incluso en buenos aires por ejemplo en nuestro país vecino también producto del viento se ha producido ese mismo fenómeno lo cual ha hecho que durante esta jornada la preocupación por cubrirse la nariz por tomar algún tipo de resguardo y evitar algún problema de salud es lo que predomina en esta jornada en que recordemos que se han suspendido las clases por ejemplo en todos los colegios que están cercanos al volcán eso en la región de los lagos en el sur del país por ejemplo cochamó puerto oclay frutillar yanquiwe gualaigüe puerto varas puyegüe puerto mont sobre todo puerto varas y puerto mont ciudades más grandes en donde esta misma razón es la que provoca esa medida preventiva que no haya clases para los más pequeños además se ha extendido en el panguipulli los lagos la borranco en los ríos muchísimas zonas en la araucanía también y esto da cuenta de cómo el factor climático los vientos particularmente hoy concentran la atención a propósito de cómo se va trasladando este material esta especie de nube que ya ha provocado algunos efectos efectos en la salud que se está tratando de evitar perjudique directamente y además en las casas cuando uno ve una nube y es lo que la imagen da vuelta al mundo y se muestra esta nube volcánica finalmente son pedazos trozos de roca volcánica es material concreto y eso ha caído algunos techos que ha llenado diferentes zonas aledañas recordemos ayer decíamos hay una separación una zona de evacuación 20 kilómetros a la redonda del cráter y en esas zonas ha caído este material estas veces de rocas de piedra que tienen que concentran estas nube volcánica que en apariencia es solamente vapor pero que traslada pequeños sedimentos en las zonas más cercanas al volcán son rocas importantes fuertes y eso justifica porque actualmente está si rafael está evacuada la zona aledaña al volcán si y algo se ha visto lava ha producido lava el volcán eso fue en un primer momento incluso el río blanco uno de los ríos cercanos al lugar provocó un aumento o más bien el caudal de ese río se transformó por momentos de lava esto no una cantidad que podríamos por ejemplo reconocer en una en un film o en una película de acción pero sí en una en una proporción más bien pequeña que se produce por la figura natural del río y que algunos restos de lava si cayeron por ahí pero también y hay que dejarlo súper en claro este tipo de volcán tiene otro tipo de material es menos líquido es más grueso y por ello esa imagen que uno puede pensar que se puede producir de caída de lava se resume en pequeños elementos rocosos más bien y no en algo tan líquido como ocurre por ejemplo en algún volcán de eeuu en hawai particularmente que uno puede hacerse esa idea bueno acá no está el líquido es mucho más rocoso rafael una pregunta con respecto a los habitantes de encinada que son aproximadamente mil quinientos ellos hacia dónde se están yendo porque son los que más cerca están del volcán si fueron evacuados fueron llevados albergues que están fuera de este diámetro de evacuación de 20 20 metros a la redonda y ahí se han encontrado algunos también trasladados a localidades cercanas donde están familiares por ejemplo en puerto mont en puerto varas que son zonas más seguras más lejanas a este volcán y por tanto ahí mantienen resguardo en caso de no tener familiares en otra parte el gobierno las autoridades han puesto albergues son colegios básicamente especialmente habilitados y en el caso de tener familiares han sido trasladados hacia esos lugares hacia esos lugares que tengan algo más de seguridad nos estaba diciendo como esta nube de ceniza está llegando a lugares como valparaíso o también santiago y en argentina esto ha afectado de alguna manera o están preocupadas las autoridades en cuanto a la parte aérea de la aviación si de hecho hay una situación particular que se ha suspendido bastante se ha ido evaluando y se han suspendido bastantes vuelos al lugar si bien esta nube se ha trasladado como les contaba la intensidad la densidad de esta nube no impide la visibilidad no es más que una neblina por decirlo de alguna forma y por ello no incide en los vuelos que llegan por ejemplo desde desde los estados unidos hasta santiago si afecta en los vuelos que están programados desde la región de los lagos desde el sur del país puertomón puertobaras por ejemplo y que tienen como destino el norte de chile o sea la parte capital la zona de santiago esos vuelos se han tenido algunas modificaciones pero este nube esta nube volcánica si bien ha llegado no se nota tanto y no es mayor que una neblina que actualmente con los aparatos electrónicos no provoca ningún tipo de interrupción en un servicio habitual de un vuelo por ejemplo insisto desde santiago a eeuu o viceversa perfecto rafael muchísimas gracias por toda esta información con respecto al volcán en chile donde siguen las medidas de precaución sobre todo resguardando las poblaciones más aledañas muy amable le deseamos un feliz fin de semana que esté muy amable gracias rafael venegas desde chile 7 21 minutos vamos rápidamente titulares de la información deportiva daniel luis buenos días a todos también como ya lo habíamos mencionado barcelona contra bayern de münchen y real madrid contra juventus son las semifinales de champions league los marlins no creen en nadie otro triunfo en filadelfia y hoy inician serie en marlins park contra washington los cabaliers de lebron james ganaron a boston y lideran la serie 3 a 0 chicago y golden state también ganaron en tiempo extra hoy otros partidos también en el fútbol fin de semana de todas las ligas clásico catalán español contra barcelona en inglaterra el arsenal contra el chelsea gran partido en eeuu el clásico del oeste el searon saunders contra el portland timbers y en colombia también hay jornada clásico nacional en méxico guadalajara contra el américa los miami dolfins contrataron a un receptor greg jennings y otro jugador de ellos ella y francis aplicó para uber aplicó para uber no puede ser esa noticia le va a ir muy bien le va a ir igual que a todos sí claro muy bien ahí les es jugador de fútbol americano de los dolphins entonces presenta una solicitud para conducir un vehículo de uber así es ya les daremos los detalles más adelante es que no le pagan lo suficiente en la pregunta es que tiene mucho tiempo libre es que le gusta marcar ahí les voy a decir porque los marines lo autorizan qué tal si tiene una de los dolphins perdón y qué tal si tiene un accidente es un riesgo o sea no es un riesgo estar en el automóvil más tiempo bueno mire le voy a contar funcionarios del departamento de agricultura y de servicios al consumidor hicieron una redada por las estaciones de combustible de la florida visitaron seis mil sí pero sabes lo curioso no tú empiezas a leer el listado de todos los condados y son de la florida son estilo dos casos tres casos seis casos en west palm beach tuviste creo que seis y la mamá no me falla y de repente llegas a la miami date tan 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 14 sí el mayor de todos 81 estaciones de gasolina tenían estas maquinitas fraudulentas que le roban a la gente pues toda la información de las tarjetas de crédito y de débito pero la mayoría están en donde sí señor y le voy a decir cuáles son las estaciones las tenemos aquí la lista de las estaciones y recomendaciones que le vamos a repetir sabes cuáles son las recomendaciones bueno una de las recomendaciones es una que yo seguía hace mucho tiempo sin saber que era lo correcto que es usar las tarjetas de débito como si fueran tarjetas de crédito no tiene que poner el pin porque le pregunta crédito o débito diga crédito siempre aunque tenga una tarjeta de débito el problema el siguiente mire eso es un gran mito que surgió y fue quedando te acuerdas que hace veinte años atrás 15 años atrás los bancos te mandaban dos tarjetas una de débito y la otra de crédito de crédito ahora la misma ahora es la misma la de única diferencia es que si tú pones débito te desconten el dinero inmediatamente si pones crédito sólo entre en tu cuenta a las 12 de la noche hay más facilidad para controlar mucho más cuando lo utiliza de crédito y la otra recomendación o sea cuando vaya a la estación de gasolina yo ya estoy llegando y entonces yo tomo es donde esa ranura donde no mete la tarjeta yo la muevo para saber si está fija o no antes de meter la tarjeta que no tenga truco que no tenga truco segundo úsela como crédito y no como débito así sea sólo de débito pero le da la opción úsela como crédito y la tercera recomendación ir a la cajera no no trate de utilizar el la bomba más cercana a la cajera y no la más lejana porque estos torcidos pues obviamente tienen más facilidad de ir y hacer todo esto cuando están más lejos de la cabina de la tienda para que no los vean la recomendación es trate de echar la gasolina de una de las bombas más cercanas allí a la cajera o donde está la tienda 7 26 minutos marcela noticia internacional que está pasando en el mundo miami despierta con lo que sucede en el mundo vamos hasta ucrania donde un político ucraniano está acusando a un magnate de avivar el descontento y todo eso para que vuelva al conflicto china niega exo de burócratas ante campaña anticorrupción pakistán está conmocionada por la muerte de rehenes de eeuu y también en italia mueren 14 migrantes arrollados por un tren en macedonia italia lanzó una operación antiterrorista en sardina y sigue una larga espera en ese país que tienen los migrantes rescatados de el barco que la semana pasada naufragó las erupciones de caubuco deja un pueblo fantasma en chile hablamos de encenada como ya habíamos escuchado nuestro compañero rafael en ese país hablar de lo que sucede con este volcán que ha hecho erupción 7 27 minutos me voy a la capital colombiana en bogotá está olga lucía caro para conocer las noticias de américa latina qué temperatura tiene en bogotá olga lucía muy buenos días luis muy buenos días para usted y para todos los oyentes de miami despierta bogotá venece con una temperatura de 52 grados para y height se producirá tiempo seco durante el día empezamos las noticias las principales noticias se encuentran en uruguay donde el expresidente jose mujica mediará en el proceso de paz de colombia así lo hizo saber dijo que acudirá a cuba en solicitud del presidente colombia juan manuel santos y que para él lo más importante es respaldar y dar una mano por otra parte en honduras aprueba la reelección presidencial en este país la corte suprema de justicia dejó sin efecto un artículo en la constitución que databa en 1982 y que limitaba las presidencias y vicepresidencias a un solo periodo y la noticia en argentina rusia va a financiar un reactor nuclear en este país financiará una planta de energía nuclear en argentina así se dio a conocer por parte de los mandatarios de ambos países durante una visita que hizo la propia presidenta de argentina cristina fernández a moscú y sigue la controversia por el caso o las relaciones entre venezuela y españa esta vez el expresidente español felipe gonzález asegura que va a viajar a venezuela y lo hará en mayo aunque fue declarado persona no grata por la asamblea nacional el exmandatario español viajará a venezuela para intentar la liberación del político opositor leopoldo lópez y la noticia sigue en chile el gobierno de chile mantiene el estado de excepción y catástrofe en la zona de calbuco más de 4.000 personas han sido evacuadas por la erupción del volcán en este país el cual ha afectado también a una zona de argentina y en colombia el petróleo y el oro son los principales constantes de la caída de las exportaciones en este país pero también siguen uniéndose más sectores económicos al para trabajadores que empezó el pasado miércoles en colombia esta vez el anuncio lo realizaron los agricultores en especial los cafeteros quienes dicen que les han incumplido y que la situación no ha mejorado por esto también saldrán a hacer paro indefinido en un minuto se ampliaremos esta y otras noticias sigan en miami despierta solo o acompañado miami despierta contigo en toralingón tienen mejor selección y los precios son más bajos por eso es tu mejor opción en toralingón saben bien lo que tú quieres ahorro calidad y servicio y el carro que tú prefieres en toralingón el cliente inteligente tiene la satisfacción de que compra lo mejor en toralingón vamos con servientrega que nos da la hora aquí en miami despierta en miami son las 7 de la mañana 30 minutos en caracas venezuela son las 7 y si usted quiere enviar a colombia regalos y paquetes pues nosotros lo hacemos más fácil le regalamos hasta 5 libras gratis con servientrega pues muy fácil llámenos al tres cero cinco cinco cuarenta y uno veinticuatro cero cero te ofrecen tarifas económicas para tus envíos hacia colombia pero te cobran impuestos hasta del treinta por ciento no te dejes engañar lo barato sale caro muchos de tus envíos pueden viajar pagando de cero a sólo el diez por ciento de impuestos servientrega te brinda el mejor servicio con la confianza y el prestigio que nos ha caracterizado por más de treinta años ingresa a nuestro portal servientrega punto US o llámanos al siete ocho seis tres tres uno noventa cero uno siete ocho seis tres tres uno noventa cero uno cantina la américa su comida caliente y con mucho sabor lleva varios años deleitando el paladar de sus clientes llega a su casa y sirve a la mesa a su familia con cuatro platos diferentes no cocine nosotros lo hacemos por usted y se lo llevamos a la puerta de su casa descanse y disfrute el sabor sólo llamando al tres cero cinco seis cuatro nueve cuatro tres cuatro tres cantina la américa seis cuatro nueve cuatro tres cuatro tres sáquele provecho al aburrido tranque cambiando el aceite y lavando su carro en sólo doce minutos en las brisas car wash las brisas car wash dieciséis cero unos al west veintisiete avenida abierto desde las siete de la mañana hasta las ocho de la noche this is wrhc 1550 am coral gables florida esta es wrhc cadena azul 1550 am coral gables miami y jacob cadena azul la cadena azul la cadena azul la cadena azul la cadena azul wrhc cadena azul esta es la pionera se escucha a diario siempre en nuestra radio la cadena azul la cadena azul la cadena azul wrhc cadena azul cadena azul toda la información local e internacional los deportes el entretenimiento pero sobre todo tú y nuestra comunidad cada mañana en miami despierta por cadena azul 1550 am ya son las siete de la mañana treinta y tres minutos en la costa este de los estados unidos o sea que en venezuela son las siete de la mañana tres minutos media hora menos media hora menos y porque es media hora menos eso fue una decisión que tomó chávez porque no quería tener la misma hora del imperio ah quería ser diferente quería ser diferente fue una de las primeras él tomó varias una de ellas fue cambiar la bandera eh hizo unos detalles de cambio de la bandera como poner un caballo blanco creo que fue el detalle ese pero bueno el asunto es que el de la hora fue el que empezó a darle el indicio a los corresponsales que estábamos en venezuela de que algo no iba bien en el futuro y que iban a cambiar muchas cosas empezando por la hora porque por ejemplo en bogotá es una hora antes seis treinta y tres pero exacto seis treinta y tres pero es media hora no así que quería ser diferente y lo tiene y lo tiene si lo tiene diferente totalmente este año es copa américa en chile a propósito que estábamos hablando de el volcán y Dani va a comenzar a hacer una serie de informes diarios sobre la copa américa va a estar muy buena si va a estar bastante bastante interesante y vino hace rato te comentaba que en el sesenta y dos hubo un temblor bastante fuerte allá en chile que iba a organizar el mundial de fútbol y hubo un eslogan que decía porque no tememos nada todo lo haremos ahí en ese mundial ganó brasil que estaba en el grupo de méxico y me estabas comentando de colombia contra rusia verdad la participación de colombia en el mundial de chile fue la única participación hasta que regresó colombia a un mundial ya en épocas recientes ese partido con rusia iba perdiendo cuatro cero y le empató colombia en ese mundial con un gol olímpico con un gol olímpico de un señor llamado marcos col interesante marcos el olímpico col siete treinta y cuatro minutos noticias locales don carlos santana está con nosotros porque hubo una situación muy violenta en el área del doral que fue lo que sucedió carlos muy buenos días gracias amigos y buenos días dos sujetos están hospitalizados el agresor en condición crítica y la víctima hacer reporte estable después de una sangrienta pelea en un complejo de apartamentos en la ciudad de doral en la que estos dos hombres usaron cuchillos y hasta una espada para agredirse hubo policías que se metieron en las casas a ver si estaba pasando algo si todo estaba bien de resto no tengo la menor idea de lo que está pasando y bueno en otra información que queremos destacar la policía de Miami-Dade está dando a conocer las imágenes de un hombre que entró a robar en una casa del noroeste pero según lo que nos decía el detective Romelio Martínez se cree que es el mismo que ha robado en otra vivienda este robo residencial ocurrió en la 190 calle y la 53 avenida y da la casualidad que esta casa estaba equipada con cámaras de vigilancia y esas cámaras lograron capturar imágenes del sujeto en este caso este sujeto entró a la residencia a través de una ventana de la cocina y procedió a remover varias pertenencias de la víctima incluyendo hoyas, una computadora y unas cuantas cosas más de valor lo interesante de este caso es que parece ser que puede ser el mismo sujeto de otro caso que tuvimos en la misma área donde en ese caso el sujeto también entró por una puerta de la parte de atrás de la residencia y ya que estaba adentro le abrió la puerta de al frente para que entraran los acómplices de él la diferencia en el otro caso, el de ayer fue que en ese caso las cámaras estaban adentro de la casa y aparentemente el sujeto no esperaba encontrarse con esas cámaras de vigilancia o sea que este sujeto está identificado claramente qué características tiene, cómo es él? bueno, luce ser un hombre prieto, puede ser mulato o puede ser un negro americano de piel más clara para un hombre negro o mulato yo diré que tiene entre 20 y 30 años ahora Romelio, es bueno aclarar que todas estas imágenes de estos robos están en un canal que tiene la policía en Youtube si uno va a Youtube y escribe el nombre Miami Dade Police y entonces ahí pueden ver no solo ese video pero otros videos que habíamos puesto ahí en la cuenta para Miami Despierta, Carlos Santana Miami Despierta con Luis Betancourt ¡Ajua! area que los hermanos están cantando por los papas que están celebrando Gran cargillers siguen ahí Yo soy la verdad Empezó bien el ritmo, ¿no? ¿Te gusta? Sí, no, me encanta, los amo, los amo ¿Quién es? Los Bambam de Cuba Con el ya desaparecido Juan Formel Los amo, el creador de la timba Los amo, una familia haciendo música Son lo máximo ¿No? Sí, cantan muy bien Pero además usted tiene que saber bailar timba, ¿sí no? No, no Complicado, y si no podemos con la salsa Usted los quiere mucho, otros no los quieren tantos ¿No? Otros no, no Usted sabe la cuestión de Cuba Pero bueno, se van a estar presentando Los quieren, lo que pasa Es que en este pueblo existe como que el miedo de no dar la cara Pero si los quieren, ¿qué no va a querer a los Bambam? Sí, no, y además son muy músicos Es que los músicos de Cuba Pero sí, aquí la primera vez que ellos vinieron Es una manifestación muy seria En 1999 creo que vinieron la primera vez Pero bueno, los Bambam yo creo que si los quieren Se van a estar presentando aquí Pero no solamente en Miami Van a estar por Orlando, por Tampa Van a estar celebrando 45 años de música Bueno, las cosas están cambiando Y tienen que cambiar Mira, durante todos los años en que incluso Cuando ellos vinieron aquí a Miami Hubo la manifestación La gente, fíjate como a veces uno vive separado En un gueto, en una ciudad Que no sabe lo que pasa en el resto del país Los Bambam llevaban en la práctica Casi 10 años viviendo en San Francisco Y tocando ahí Y Pedrito Calvo, que era uno de los cantantes principales Pues tiene su familia ahí Pero familia no que la tuviera de antes Sino que la creó después Pedrito Calvo se ha parado de los Bambam Hace tiempo y tiene una carrera en el solo Pero ellos llevaban años Y son héroes en la costa oeste Sí Bueno, y son unos artistas Hay que verlo por el lado De la música Mire, le cuento esta historia Antes de ir a Venezuela A propósito de Venezuela Que estos señores Del gran movimiento bolivariano Querían cambiarla Empezando por la hora Y la han cambiado de verdad La han arruinado hasta más no poder Pero mire, usted se imagina, Rubi Un agente de la policía Del departamento De la agencia de North Miami Este señor Es uno de los operadores de comunicaciones Se llama Larry Coffey Hizo una llamada A una de las agencias de crédito Le contestaron Y obviamente la agencia de crédito Cuando usted llama a una de estas agencias La llamada dice La van a grabar Sí, que la van a grabar Y uno dice Este señor comienza a hablar Con la persona allá Y le dice No es muy inteligente que digamos Ahora está en manos de la agencia De asuntos internos Porque este señor además dice Ok, I'm gonna kill you Y la palabra que empieza por B Que no es playa ¿Qué tal este señor? Por B que no es playa Por B que no es playa ¿Banana? No, en inglés Esa es la historia Me voy a ir para Venezuela Eilin Cardoso está con nosotros Allá son las 7 de la mañana Y qué, 11 minutos Eilin, muy buenos días ¿Qué noticias tenemos desde Venezuela En este viernes? Feliz viernes, Eilin Feliz viernes, feliz viernes Luis y todo el equipo de Miami En despierta 7 y 10 marca mi reloj En una mañana que se debate Entre nublada y soleada Con 23 agradables grados De temperatura En este país tropical Que como tú decías Cada día nos llevamos Al barranco Comenzamos los titulares Anunciando que Venezuela empeña Oro de sus reservas Por un billón de dólares El millar De que hablábamos el otro día Un billón de dólares Ha empeñado Venezuela De sus reservas De oro España responde No queremos romper Con Venezuela El gobierno anuncia Que los pacientes Deben registrarse Para comprar medicinas Y el último titular Que comparto con ustedes Es que los periódicos Están en crisis Por falta de insumos Tremendo Tremendo La situación de Venezuela Y ya regresamos Con usted Para que nos amplíe Está al borde del barranco Pero no terminan De caer por el barranco ¿Eso es falta de papel Periódico? Porque eso Falta de papel periódico Falta de planchas De impresión Falta de dólares Para importación De tinta Entre otras cuestiones Bueno Pero Eso es parte De la crisis mundial De la prensa De la prensa Vamos a ser realistas O sea Usted sabe que el papel Es una cosa Que la gente Muchas veces no sabe Usted sabe que el papel Es un cartel Como el petróleo ¿No? Hay seis países O siete países En el mundo Que lo producen Papel de periódico Y Y se ponen de acuerdo En los precios Es horrible Y en las cadenas De distribución Pero si hay problemas En todo el mundo Imagínese en Venezuela Donde hace falta todo Y en Venezuela Y en Haití Mucho más crítica Mucho más crítica Crítica de la situación Bueno Y perdón que me meta Pero si Si es un cartel En el que se fijan Los precios A nivel internacional Imagínese lo que sucede Para los empresarios En un país En un país Donde el acceso A los dólares Está absolutamente Restringido Pero eso es una locura Acuérdate que Eso es una locura Que yo diría Casi que tiene que ver Con la nacionalidad Porque perdóname Eso no nació con Chávez Aunque Chávez Sí lo desarrolló Y lo refinó Hasta lo peor Que fue el control de cambio Pero el primero Que impuso el control de cambio Fue el doctor Caldera Si la memoria no me falla Porque yo lo sufrí Además O sea Es una cosa nueva Lo hicieron Hubo una época Luis Cuando estaba trabajando En Venezuela Que era más rentable Para el periódico Montarme a mí En un avión Todos los meses Venir Un viernes por la mañana A Miami A un banco A buscar mi sueldo Y regresar El sábado Al día siguiente ¿Eh? ¿Y por qué? Porque el control de cambio Doctor Caldera Era tan terrible Tan terrible Que condujo una devaluación Fíjate cómo es Salíamos a barato De venir hasta acá Salí a barato ¿Y un ser de la campín? En el 83 Y se me era Con el viernes negro Tenía en aquellos vuelos De servidemza Que eran deliciosos Unos Boeing 727 Rapidísimos Que ellos tenían Que funcionaba Como un puente aéreo Y entonces Era mucho más barato Entonces La inflación En esa época Llegó a ser De un punto Que por ejemplo Con el periódico Estamos alquilando El penthouse Donde yo vivía En Santa Mónica Empezamos pagando Lo equivalente A mil dólares Y cuando yo me fui Año y medio Después costaba 250 Pero en Bolívar Era exactamente Lo mismo Una locura Absoluta Pero después Vino Chávez Y entonces Ya refinó Y ahora vino Maduro Y creó Estos tres tipos De cambio Que ellos tienen Que realmente Es una locura Yo no quería Estar en la piel De ningún empresario Venezolano Para decir la verdad Que tremendo Le comienzo a contar Estaciones de gasolina Donde están Estos aparaticos Hay que denunciarlo Para que la gente Lo sepa Mire Pero no es culpa De ellos No yo no creo Que sea culpa De ellos Yo creo que es culpa De unos delincuentes Porque eso En definitiva Le quita negocio Le quita dinero Le quita incluso Credibilidad De clientes Obviamente A la propia estación A las propias estaciones Y entonces Los dueños O los administradores Tienen que estar Verificando Deberían estar Verificando Además ya Ganan lo suficientemente Bien Para no estar Ahora Teniendo que arriesgar Su 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 Le voy a contar Algunas El Crossing Mobile Service Center Que queda en el 131 99 Southwest Y la calle 112 También está El CSI Chevron De la Eh 178 Collins Avenue En Sonny Isles Beach Está el Escobar's Golf Inc Que es una Shell 200 Southwest Y la avenida Tercera El MGF Eso que es MGF MGF 88 90 Southwest Y la calle 136 Y el Nath Petroleum Que queda en Dixie Highway En Naranja Esto en el Condado Miami-Dade Más adelante Les voy a contar Más Recuerden Encontraron 81 Estaciones De gasolina Aquí en el Estado de la Florida Que tenían Estas Maquinitas Que le roban La información De las tarjetas De crédito De débito A los Usuarios Me voy para La Gran Manzana En Nueva York Que está Don Charlie Palacio De Mundo Net Allí en Mundo Net Tenemos una Gran audiencia Regularmente ¿Cuántas personas Nos escuchan? El otro día Usted me dijo Charlie Buenos días Que nos habían Escuchado como 2000 En un Más o menos Luis Todo depende De la situación Si alcanzamos A hacer los Posts Suficientemente Rápido Para que Todo el Mundo Pueda Escuchar Y entre Conexiones En todo el Mundo Tenemos gente Escuchando en Londres En Australia En Colombia Bueno en Todo lado Pues si podemos Juntar unas 2000 2500 Personas Por ahora Después yo creo Que van a ser Como unas 20.000 O 30.000 Pronto Muy pronto Esto por Internet En Mundo Net Allí en el Área triestatal Tenemos una Gran audiencia Pero también En todo el Mundo También puede Usted bajar La aplicación Miami Despierta En vivo Y lo puede Escuchar En su celular Donde sea Que esté Charlie Cuéntanos una Cosa Que fue lo que Pasó ayer En el metro En Nueva York Que no había Policías Y hubo un robo Y tuvieron que Intervenir Cuatro policías De Suecia Que estaban De vacaciones Bueno no fue Tanto así Luis En el metro De New York Siempre hay policía Lo que pasa Es que no hay Tanta policía Para tanta gente Como dice la canción Habían Un grupo de policías De Suecia Que estaban En una obra De teatro En Broadway Ellos estaban Viéndole Miserables Que es una obra Muy conocida Aquí en la ciudad Y se subieron Al tren Número 6 Ellos iban Hacia la parte Sur de Manhattan En este tren Pues disfrutando Con sus amigos Así como cuando La gente va a entrar En charlando Y resulta Que un par De hombres Pues se enfrentaron A una pelea Entre ellos Y los policías Intervinieron Ellos simplemente Lo que hicieron Fue detener la pelea Neutralizar a los tipos Uno de ellos Estaba un poco Más agresivo De lo normal Dos policías Lo frenaron Lo pusieron en el piso Y este hombre Empezó a gritar La típica frase Que pues que gritan Todos los muchachos Cuando lo están deteniendo I can breathe I can breathe No puedo respirar Y otros dos policías Detuvieron al otro muchacho Que estaba peleando Y empezaron a tranquilizarlos Lo más sorprendente Fue la forma Como esos policías Suecos No tuvieron que usar La fuerza excesiva Simplemente ellos Neutralizaron A los dos tipos Y empezaron a decirle A toda la gente Que se calmara Explicaron que ya llegaría El departamento De policías A los policías Oficiales De Nueva York Y pues cuando llegaron Los policías Detuvieron a los dos hombres A uno lo llevaron Al hospital Y se acabó la pelea Entonces Fue todo grabado En video Se encuentra En las redes sociales Y pues todo el mundo Está diciendo Que de esta forma Se pueden hacer Las cosas No es necesario Venir y matar La gente No es necesario Venir y golpear Como es muy común Acá en los Estados Unidos Es el exceso de fuerza ¿Será que viene Nunca es más civilizado? Suecia Bueno Un poquito El titular entonces sería Policías suecos Detienen A unos miserables Yo lo pondría diferente Policías suecos Le enseñan a la policía De Nueva York Cómo detener miserables Eso O a no ser tan miserables Exactamente También A no ser tan Podríamos traer A estos cuatro policías A dar clases A la gente A la policía Claramente Los van a contratar A los Suadizón Policías El condado Miami Bueno y rapidito Les cuento Que la temperatura En Nueva York Es de 41 grados La máxima se espera 52 Va a estar calientísimo 52 grados Es verdad que En el BOA ¿Sabes que sí? Yo les mandé el mensaje Yo estaba en el supermercado A eso de las 6 Cuando vi caer unos copitos De nieve Y la gente Todos nos mirábamos Decíamos Estamos de primavera Está soleado Y está nevando Si la audiencia Supiera Charlie Que se acaba Miami despierta Pero Miami despierta Sigue ahí en un chat Hasta el día siguiente A veces son las 12 de la noche Y todavía están por ahí Los mensajes corriendo A propósito De Suecia De Europa Vamos a escuchar Noticias que llegan Desde Radio Francia Internacional Erika Olavarría Reciban también El saludo De Los Tomperville En los controles técnicos Revisemos Los titulares De este 24 de abril Tímidas medidas Tras la cumbre europea De urgencia Para frenar La inmigración En el Mediterráneo Las ONGs Denuncian Recursos escasos Y la ausencia De medidas de acogida Con la presencia De los presidentes De Francia Rusia Armenia Conmemora los 100 años De la masacre En que murieron Un millón y medio De personas A manos Del imperio turco-otomano Un genocidio Que sigue siendo Negado por Turquía El Constitucional De Honduras Abre la puerta A la reelección Presidencial Hace 6 años Una iniciativa similar Llegó a la destitución Del presidente Manuel Zelaya Llegó a la destitución O pato Vinha cantando alegremente Quen, quen Quando uma regra sorridente Pediu Para entrar também No sambar O ganso Gostou da dupla E fez também Quen, quen Olhou pro cismo E disse assim Vem, vem E o quarteto Ficará bem Muito bem Muito bem Na beira da lagoa Foram ensaiar A Rui Que significa Bossa nova Bueno Que delicia Le atribuyen Varios significados Pero la verdadera historia Fue que lo invitó Toquinho En el medio De una borrachera O sea Bossa nova traducida No significa nada No significa Es que Bossa Bossa es Una corcunda O sea Como el corcunda De Notre Dame Si Una joroba Una joroba Bossa es una joroba Ah si Si Y nova es nueva No? Y nova es nueva Nova es nueva Si O sea La nueva joroba La nueva joroba Si Pero eso fue en el medio De una borrachera Porque Toquinho Era un genio Ustedes se imaginan Un estado Caminando en Copacabana En esa playa Con un caipirinha En la mano Y viendo Todas esas garotinhas De lado a lado No pues termina jorobado Termina con una joroba Tú lo que tienes que ver Son las La playboy Ajá De hace unos años atrás Que sacó la foto De la De la chica de Ipanema En cuero Y su hija Tú no sabes Cual está mejor La hija Oye Oh no Hombre Es que tienes que tener Mucho cuidado Con lo que dices ¿De dónde? ¿Cómo sabemos Cual es la hija? Esa es la otra pregunta Esa es la otra pregunta Vamos a hablar de deportes Porque la noticia Es que los Marlins Ganaron Ganaron El segundo Segundo juego De manera consecutiva Ya fue la serie De tres partidos Contra los Phillies Le ganaron dos En esta ocasión El día de ayer Nueve carreras a uno Con esta gran victoria Los Miami y Marlins Están con cinco ganados Once perdidos El día de hoy Inician una serie De tres encuentros Aquí en Marlins Park A las siete De la noche Con los nacionales De Washington Van a hacer tres partidos Viernes Sábado y domingo Después Reciben a los Mets Ya habían perdido La serie con ellos Lunes, martes Y miércoles Contra los Mets El día de hoy Irán Matt Latos Por Miami Y Zimmerman Por los nacionales De Washington Giancarlo Stanton Volvió a hacer un home run Y bueno Se espera que hoy Ya ante su gente Luego de diez partidos Fuera Puedan tener una victoria Hay una promoción De un boleto De veinticinco dólares Y van a celebrar Y van a celebrar el día De Mardi Gras Va a haber fuegos Pirotécnicos En el Marlins Park En la noche Y bueno Ahí está la invitación Para los que quieran asistir Hay boletos Más baratos Desde dieciocho dólares Dependiendo del partido Los pueden subir Hasta setenta dólares El más barato No hay ninguno De setenta mil ¿No? No, no, no Esos son los del boxeo De setenta mil Setenta mil dólares Para ver a Sí A que a hoy Mayweather Hablando de eso Se agotaron en unos minutos Nada más El boleto más barato Costaba mil quinientos dólares Bueno Esos pesos mexicanos Son como treinta mil pesos Y hasta siete mil quinientos dólares Pero en la reventa Podrían llegar Como bien lo dices Entre veinte y treinta mil dólares Para asistir Y bien lo dijiste Los baratos Los baratos Puede terminar en un knockout En treinta segundos En un round Y ahí se le fueron Setenta mil Imagínate que coraje Pero bueno Así ya Agotados los boletos De esta gran pelea Que será el dos de mayo Ya faltan solamente unos días Para esa gran pelea Donde se van a jugar Trescientos millones de dólares Y se van a disputar Tres títulos Del Consejo Mundial De la Asociación Mundial Y de la Organización Mundial De Boxeo Es la próxima semana Mire la compañía Comcast Que es la operadora Del mayor sistema de televisión Por cable Aquí en los Estados Unidos Descartó la compra De su mayor competidor Que es Time Warner Cable Está valorada En cuarenta y cinco mil Doscientos millones De dólares Por las dudas Dice El informe Que generan En las autoridades Reguladoras De la competencia Menos mal que hicieron eso Porque la subida De precios De hacer El monopolio Imagínese El manejo total ¿Qué fue lo que sucedió? Estaba viendo unas imágenes De televisión En Brickell Que con las lluvias ¿Usted vivía allí? ¿Usted lo vio? No, yo no lo vi Pero pasó como a las tres Y cuarenta y cinco De la tarde Donde quedaba Barú Donde quedaba ese restaurante Colombiano El restaurante Bar Por cierto Muy serio Muy decente Muy ambiente familiar ¿Ya no está Barú? Sí, porque ya lo cambiaron Porque van a hacer Un edificio ahí Bueno, pues ahí En ese stop De Barú Cuando usted va Por la Miami Por la avenida Miami Se cayó un árbol Y le cayó A dos carros Que están ahí esperando Y que están mirando Para los cuatro lados Para poder pasar Se cayó el árbol Encima Entonces la foto Es el árbol encima De estos dos carros Un carro Es un Mercedes El otro no alcanzo A ver qué es Puede ser como un Toyota Uno plateado Y otro blanco Y está el árbol Caído Encima De estos dos carros ¿Usted se imagina? No hubo herido No hubo herido No, pero usted se imagina Los dos conductores Que estaban en el carro Salieron ilesos ¿Usted se imagina el susto Que le caiga a su árbol? ¿Cómo salió usted? ¿Usted se imagina lo peor? No, pues Afortunadamente Al frente hay un restaurante Que es un Sushimaki Ese restaurante Tiene terraza Pues imagínese el susto Los que están comiendo Ahí al frente Viendo que viene un árbol Y que se va a caer Encima de ellos Totalmente Para mí Me hubiera dado mucho susto ¿Sabe por qué le estoy poniendo Esto que es Gilberto Gil? Porque Gilberto Gil Se va a presentar Este fin de semana Aquí En Miami ¿En dónde? Si les gusta Si les gusta Por favor no dejen de ir A mí la verdad Me encanta En el Alvian Arch Center Se va a estar presentando Y va a tocar La música de Tom Jobim De Caetano Veloso Va a estar tocando También Vinicio de Morales Domingo 26 Se va a estar presentando Ah bueno Mire le corrijo En el Light Concert Hall La última encuesta política Dice que Marco Rubio Encabeza a los republicanos Con 15% Seguido por Jeff Bush Y después el gobernador De Wisconsin El señor Scott Walker Aunque Otras encuestas Dicen que Marco Rubio No es tan favorito Entre los republicanos Como se cree Y le creo A esta última información Esta es la voz a nueva Este es Gilberto Gil Gilberto Gil Sería por ahí en Antioquia Don Gilberto Gil Don Gilberto Don Gilberto Gil Que le manda a mi mamá Que si le manda una libra de arroz En Brasil es Gilberto Gil Eso es Miami Despierta Vamos a nuestra pausa Pero lo dejamos con esto De la voz a nueva Soy el abogado de inmigración Frank Sariol Por más de 26 años Me he dedicado Al campo de visas De inversionistas Profesionales De trabajo Artistas Deportistas Y religiosas También hago peticiones Familiares Asilo político Defensa de deportación Y la nueva acción Diferida Del presidente Obama Llámeme al teléfono 305-934-7090 Para una consulta gratis 305-934-7090 305-934-7090 Ha pensado en su futuro económico Ha pensado en su retiro Tiene un plan concreto Para alcanzar sus metas económicas De largo plazo Los expertos en inversiones De su vivienda internacional Le ayudarán a contestar Esas preguntas Más de 2.000 clientes satisfechos Pueden dar testimonio De que invertir en vivienda En Colombia Es un excelente negocio Llame a su vivienda internacional Y ellos le darán La asesoría necesaria Para que cumpla Sus metas económicas El teléfono es 305-594-6633 O visite Asuviviendainternacional.com El próximo viernes 21 de septiembre Se llevará a cabo Por el municipio de Guines En el exilio Y la galería De artistas cubanos contemporáneos La exposición De Los escultores cubanos Libres De 7 a 10 pm En el 4610 Norwest Calle 7 de Miami La entrada Es gratis Toda la información Local e internacional Los deportes El entretenimiento Pero sobre todo Tú Y nuestra comunidad Cada mañana En Miami Despierta Por Cadera Azul 1550 AM Este es WRHC 1550 AM Coral Gables, Florida Esta es WRHC WRHC Cadena Azul 1550 AM Coral Gables, Miami y Jaya Lía Siempre acompañándote en cualquier lugar La Cadena Azul La Cadena Azul Esta es la pionera Se escucha a diario Siempre en nuestra radio La Cadena Azul La Cadena Azul La Cadena Azul Doble Verde En Cadena Azul Cadena Azul La 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 Cadena Azul The Cadena Azul Just disappear I care for you much, too much And when you were near close to me, dear We touch too much 8 de la mañana, 2 minutos. Esto es Miami Despierta en la 1550M Cadena Azul. Nuestro teléfono en cabina es 305-541-2400. Nuestra página web MiamiDespierta.com. Estamos en Twitter, estamos en Facebook y también en la aplicación del celular Miami Despierta en vivo y Mundo Net en el área triestatal de Nueva York, en New Jersey, Connecticut y La Gran Manzana. Esos cinco condados, Brooklyn, Queens, Staten Island, Long Island, Bronx, en fin. En todo el mundo nos escuchan ya. Miami Despierta, 8, 3 minutos. Noticia en el sur de la Florida tiene que ver con la educación. El superintendente escolar del condado, Alberto Carvalho, decidió eliminar de 300 exámenes dejar 10, una decisión que ha sido aplaudida, no solamente porque esto traía una crisis a los estudiantes, a los maestros, a los padres de familia, sino por las dificultades en los programas de los computadores que se registraron en los últimos días. Y también en la escuela católica de Miami Lakes, pues los padres se están reuniendo allí hoy porque una jovencita apareció dos días con un arma de fuego, mostrándola por todas partes y nadie se enteró ni nadie hizo absolutamente nada. La CIA va a cambiar la táctica del uso de drones. El presidente Barack Obama habló ayer y dijo él que asumía la responsabilidad por el fallo de un operativo por parte de la CIA con uno de estos aviones no tripulados en una operación contra una célula de Al Qaeda que terminó con la muerte de un estadounidense y un ciudadano italiano. Claro, queda por aclarar si eso fue en enero porque nos enteramos que es el final de abril, ¿no? Sí, sí, si esto fue en enero. O sea, ¿la operación todavía siguió? ¿Cuáles eran las dudas que había? La investigación. O sea, ellos pretendían que liberara a los rehenes con drones, entonces ¿quién los iría a buscar? No, pero no era para liberarlos, no sabían que estos rehenes estaban allí. Ok. El presidente dijo ayer que era un operativo contra líderes donde está la inteligencia. Entonces, ¿dónde está la inteligencia? A propósito, el señor Petraeus, que fue director de la CIA. Sí. Se salvó de una chiripa de no perder la pensión. Pero lo condenaron. Está bien, pero dos años en su casita. Sí, libertad condicional. En su casita, cien mil dólares, pero se salvó de la pensión, de que logró conservar la pensión. Yo pensé que se la iban a quitar, ¿sabes? ¿Sí? Sí, claro. Porque es muy grave lo que él hizo. Es muy grave, le compartió a una periodista que estaba... Yo pensé que el juez iba a ser ejemplarizante, en el sentido de que como él era general, pues para dar un ejemplo a todos los demás, pues entonces iba a ser ejemplarizante. Pero es una forma muy triste de terminar una carrera militar, ¿verdad? Las faldas. Las faldas. Sí, es que no es... Y no estoy hablando de una... No estoy hablando de una montaña. No estoy hablando de geografía. No, señor, los hombres, los hombres. Él perdió a la familia, perdió a la mujer, que lo llevó a los hijos. Los hombres, los hombres. Perdió al amante, perdió a cien mil dólares, dos años quedó con antecedentes penales. ¡Qué horror! Va a terminar en un bar en el desierto de Arizona. Y con una carrera supremamente brillante, ¿no? Bueno, eso es supremamente calma, ¿eh? Sí, sí, porque hasta el momento, mire, hasta el momento cuando llegó a la CIA era un ejemplo. ¿Usted le ha visto todas esas estrellas? Supremamente brillantes fue Peyton. Todos esos soles. General Marshall. ¿Entiendes? Es sumamente brillantes fue Peyton, el general Marshall, MacArthur. David Petraeus, con la biógrafa. Paula, es que ella le quería hacer una biografía... Detallada. Detallada. Paula Brodel es el nombre de esta joven. Voy a ir a Venezuela. ¿Eileen está con nosotros todavía? Sí, señor, por aquí estamos. Quiero ir con usted para que hablemos de dos noticias importantes. La primera, el oro de Venezuela. ¿A dónde se fue? Bueno, no sé a las Olimpíadas, eso es seguro. Te cuento que el Banco Central de Venezuela empeñó oro de las reservas internacionales por casi un millardo, lo que ustedes llaman un billón de dólares. Según informaron fuertes cercanas a ese instituto emisor, la operación de SWAP, como se le llama en los mercados financieros, se firmó con el banco estadounidense Citibank, que fue elegido entre un grupo de cinco entidades internacionales que también aspiraban a estructurar este instrumento financiero con el país. Y la otra noticia que nos había adelantado usted es España. Y Rui lo había dicho ayer. El señor Margallo dijo... Oye, sí, él lo dijo ayer. O sea, él dijo ayer que no quiere, que no quiere romper relaciones con Venezuela y era lo que nosotros estábamos hablando. Y, Aileen, ¿cómo se está informando esto en Venezuela? Bueno, en Venezuela se comenta que el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel García Margallo, declaró que la intención de su país no es romper relaciones con Venezuela, pero que España va a responder si es agredida, porque la dignidad nacional española está por encima de todo. Margallo aseveró que esto no es en absoluto un conflicto con el pueblo venezolano, sino con su gobierno. Un conflicto que España no ha empezado, aclaró. Sí, sí, ya los españoles están forjando las espadas en Toledo. Oye, discúlpeme, ¿es Margalo o Margallo? Margallo. Margallo. Yo sepa en español la doble L se lee. En Margallo. Yo también lo estaba pensando. Yo también lo estaba pensando. Sí, sí. Carvalho, sí. Carvalho, el superintendente, es de origen portugués. Sí. No, de origen no, él es de Lisboa. ¿Él es de Lisboa? El asunto, el asunto es que esa LH, Carvalho, se debe leer como si fuera doble L en español. Ah, sí. Claro. Carvalho. Carvalho, exactamente. Pero acá le decimos Carvalho. Sí, sí, porque tú sabes cómo es aquí. Alberto Carvalho. Nosotros somos muy especiales aquí. Sabes que uno viene en el avión y baja las nubes y aterrece Miami y entra como en el Twilight Zone. En la dimensión desconocida. Aquí todos los especiales. El Twilight Zone, a propósito del Twilight Zone, las diálogos en La Habana. Ahora hay una nueva movida con un personaje muy interesante, Olga Lucía. ¿Quién es? Claro que sí, se trata del expresidente Pepe Mujica, quien le había dicho que era mediador oficial en La Habana y que incluso en los próximos días viajaría allí. Sin embargo, el presidente Juan Manuel Santos le salió al paso a estas declaraciones del expresidente y que hoy es senador de Uruguay, José Pepe Mujica, sobre su visita a los negociadores de las FARC en Cuba y aunque agradeció su apoyo por todo lo que ha hecho por el proceso de paz, advirtió que no es un mediador enviado por el gobierno nacional. Poco después incluso de conocerse la noticia, el mismo presidente Juan Manuel Santos se pronunció sobre todo este tema en redes sociales y agradeció el interés de Mujica en ayudar al proceso de paz. Pero también de inmediato dijo que, sin embargo, no le han nombrado mediador. Esto lo había dicho el expresidente uruguayo en una conversación con ElMundo.es donde el exmandatario reconoció que los que pelean abajo a veces no tienen claro lo que piensan los de arriba y por eso dijo que está muy interesado en acompañar todo lo que tiene que ver con la paz de Colombia y de todas formas va a estar allí. Pues nosotros siempre hemos sentido como una gran simpatía por este presidente o expresidente y de todas formas le agradecemos que vaya, que esté pendiente también de lo que pasa. Aunque recordemos que también hay unos países que ya son mediadores oficiales, que son los que tienen como tal ese título de garantes y pues lastimosamente el expresidente Pepe Mujica no hace parte de ellos, pero se le agradece todos los esfuerzos. Claro que sí. Ocho de la mañana, diez minutos. Noticia Deportiva, Dani. Luis, en la NBA se llevaron a cabo el tercer partido de la serie. Cleveland y LeBron James le ganaron 103 a 95 a Boston. James hizo 31 puntos. El otro juego fue entre los Toros de Chicago y los Milwaukee Bucks. Ganaron 103 de los Toros a 106. En tiempo extra, los Bulls lideran también 3 a 0. Y Golden State le ganó 123 a 119 a los Pelicanos de New Orleans. También en tiempo extra. Y los Warriors lideran la serie también 3 partidos a 0. Es a ganar 4 de serie. Ellos van a entrar en acción el día sábado. Y hoy viernes hay otros partidos. Duelo de Tejanos. Houston en Dallas. Toronto en Washington. Y los Clippers contra San Antonio. Esto es la NBA. En la siguiente entrega te voy a dar los Juegos de Fútbol en las Ligas de España, Inglaterra, Colombia, México y la MLS. La realidad es que aprendemos con Juan para siempre a ser desafinados, ser desafinados, ser desafinados, ser desafinados, ser. Chega de saudades, llega de saudades. 8 de la mañana, 11 minutos en la costa este de los Estados Unidos. Charlie, usted nos tiene una invitada para hablar de un tema importante sobre una comunidad en Colombia. ¿De quién se trata? Presente a nuestra invitada. Luis, buenos días. Bueno, nuevamente les presento a una mujer muy importante que está realizando un muy bonito trabajo aquí en la ciudad de Nueva York con una entidad. Ella, pues, le tocó el corazón cuando vio toda esta situación con los niños guayus en Colombia, en La Guajira, precisamente en uno de los sectores que queda en la frontera con Venezuela, donde todos estos niños y toda esta comunidad, pues, estaban muriendo de sed y de hambre. Entonces, Pilar, pues, tomó cartas en el asunto y está realizando una hermosa labor para ayudarlos. Le damos la bienvenida a Pilar Berú, de la Asociación ProSoa, quien está con nosotros en Mundo en el Radio y Miami Despierta. Pilar, buenos días. Bienvenida. Muy buenos días. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y a todos los públicos que los escuchan esta linda mañana de viernes. A ver, ¿cómo empezó todo esto? ¿Cómo nació la idea? ¿Qué fue lo que vio? Cuéntenos la historia. Pues, un poco, empezar por contarle a todo el mundo que hace un poquito más de dos años, empezamos a leer y investigar un poco sobre el tema de lo que sucede en Colombia con los grupos indígenas. Y en ese ejercicio, con dos abogados, con los que estábamos trabajando, que estaban haciendo unas pasantías aquí en la ciudad de Nueva York, entendimos un poco que todo lo que estaba sucediendo en La Guajira y que, además de eso, el grupo de Ayú es el grupo más grande, ese grupo indígena es el más grande que hay en Colombia, tenía unas necesidades absolutamente increíbles comparado, pues, con otros grupos, por la misma cantidad de personas que viven en el desierto y todas las pesadongas que tienen que pasar. Y en ese ejercicio decidimos abrir una fundación que pudiera hacer una contribución al tema de etnia, específicamente de desarrollo sostenido para todos los niños con tema de educación, y, bueno, poder hacer una contribución al país a través de temas de responsabilidad social. Sí, Pilar, cuando ustedes hablan de llevar agua a los guayú, pues, es una operación bastante grande. ¿Cómo lo están haciendo? Bueno, nosotros, aprovecho además porque quiero hacer una invitación muy especial para todos los colombianos, que aunque no estén físicamente en la ciudad de Nueva York, los que están aquí, para responderte tu pregunta. Nosotros este 14 de mayo vamos a hacer una gala benéfica aquí en la Universidad de Nueva York, donde pensamos es recoger fondos que vamos a aportar para la instalación de un sistema solar, unas plantas de extracción de agua solar en la Alta Guajira, específicamente en la región de San Francisco. Ya, pues, ese es un tema que nosotros que hemos hecho varias jornadas de salud, que hemos estado en la Guajira en diferentes ocasiones, haciendo diferentes temas de trabajo en el campo, decidimos que esa es una de las poblaciones con las que hemos venido trabajando, y allá es donde queremos llevar agua a través de ese sistema. Es un sistema costoso, pero es un sistema que sirve para largo plazo. Hemos hecho varias cosas, y yo creo que todos los colombianos han visto la tragedia del pueblo, o ayudan estos días en las noticias, porque todos los medios y todas las organizaciones están tornando su cara hacia la Guajira, y eso es importante porque es que la necesidad es enorme, enorme. Y una de las cosas que uno piensa es, cuando uno hace seguridad alimentaria, bueno, les está llevando un poco de colombia, si les está también llevando bolsas o agua en botellas, pues también les está ayudando a solucionar un tema, pero de unos días, porque esas cosas se terminan. Y les llevamos salud, que les hemos llevado salud, el año pasado hicimos tres jornadas de salud con tres diferentes entidades, amigas, y les ayudó a uno a aliviar otros temas, pero en realidad los que ellos necesitan agua, porque si tienen mejor calidad de agua, pues la salud va a mejorar. Van a poder regar algunos de las semillas y de los liberos que ellos tienen en desierto para que puedan obtener algunos productos y haya más sostenibilidad, que es realmente la primordialidad de estos temas. Y la dignidad, Pilar, usted se imagina una jovencita, una niña, una mujer, cuando tiene el agua, cuando esto hace parte de la vida y que debería ser normal en todo el mundo. Esto sucede mucho en África y hay organizaciones que también se están dedicando en diferentes países de ese continente para llevarle agua a las poblaciones que no lo tienen y que la falta de agua causa muchas enfermedades. Pilar, ¿cuánto vale esta planta solar? Déjenme, ya le digo, pero quiero hacer énfasis en algo que usted acaba de decir, que no quiero que se me escape la idea que me parece fundamental. Usted habla de la dignidad y habla de los proyectos que hay en África. Me parece bueno, al contrario a los colombianos y a toda la comunidad latinoamericana que lo escucho a ustedes en Miami, aquí en Nueva York, dos cosas que son esenciales con este tema del pueblo guayú en la Guajira, Colombia. Todos los días escuchamos que la Fundación Billy Melinda Gates y otras fundaciones internacionales muy importantes tienen enfocado el tema en África. El tema de lo que está pasando en la Guajira es tan grave o más grave de lo que está sucediendo en África. Uno realmente se complace de ver que finalmente, por lo menos lo que es el gobierno nacional y lo que es el pueblo colombiano estando dentro de la geografía colombiana se ha compadecido con este tema y le ha puesto dignidad al tema. Pero a nivel internacional el colombiano sigue siendo muy, muy desentendido del tema. Tocarse la mano, ponerse la mano en el corazón, tocarse el bolsillo para decir vamos a hacer algo por la Guajira es un tema que todavía la gente no lo entiende. El tema de filantropía por hacer algo por la humanidad no es todavía una cosa que esté muy cercana a la idiosincrasia colombiana y más al colombiano que está por fuera. Y ahora para contestarle su pregunta de cuánto cuesta un sistema puede costar casi 200, el equivalente a 250 mil dólares. Pero esos sistemas funcionan de una manera estratégica porque no se pone una sola planta chiquita donde se extrae agua y se limpia con paneles solares, sino que se ponen varias porque esas van a suplir todo lo que son las diferentes rancherías que están alrededor. Pilar, ¿la extracción de agua es desalinización o es agua de la humedad del aire? No, es agua que se extrae del suelo subterráneo. Cuando sube el agua, los paneles solares, el calor de los paneles solares limpia el agua y ese es el agua que se consume. Ustedes van a hacer este 14 de mayo una gala que se llama Spring Gala 2015 Agua para la Vida en Nueva York. Pero los que no estamos en Nueva York y queremos y nos duele la Guajira, ¿cómo podemos ayudar? Bueno, se llama Agua para la Guajira, para hacer la corrección. Si usted que agua es para Nueva York. Y sí, les cuento y los invito muy, muy especialmente para que visiten la página de la fundación que es www.prosowa.rm Y también en la página de nuestro ente fiscal, nosotros tenemos un aliado fiscal para temas de transparencia de dinero que se llama Caring for Colombia, que es una organización muy grande a nivel internacional. En las dos páginas de las dos fundaciones se encuentran el link donde dice dona. Entonces, en cualquiera de las dos páginas, y contraria a los colombianos, si usted dona 100 dólares, si usted dona 200 dólares, lo que usted dona tiene exención de impuestos aquí en los Estados Unidos. Es un aporte que ustedes le están haciendo a la humanidad. Hay una frase que quiero compartirles a todos los colombianos, la traducción no suena tan bonita como es en inglés, pero es muy cierta. Charity, it is not charity, it is humanity. De verdad, no es calidad, es parte del tema de humanidad de todos los seres humanos. Y vuelvo a utilizar una frase muy linda que ustedes acaban de utilizar como periodistas. Este es un tema de dignidad. Charity, la última, la última. Quería preguntarle a Pilar, ¿van a traer unos indios huayus para que hagan una exposición y vendan unos artefactos acá? Cuéntanos un poquito de eso antes de despedir. Sí, Charity, van a venir unas indígenas de una fundación que se llama Anjichi Huaya, que están ubicadas en la Alta Guajira, que es realmente donde nosotros hemos venido haciendo la voz social. Y las señoras van a traer sus artefactos y artesanías. Y lo que se venda en el silent auction de esa gala benéfica el 14 de mayo, el 100% de eso es para ellas. Vienen con mucho sacrificio. La idea es promover la cultura, los colores de la Guajira, todo lo que es ese trabajo de ellas para poder sobrevivir el día a día. Repíteme el nombre de la página web. Una, una. www.prosowa.org www.prosowa.org Pilar, muchísimos éxitos y que puedan lograr todo esto que se están proponiendo para el bien y lo que fue la palabra de hoy, dignidad para el ser humano, que es lo que se merece en cualquier parte del mundo. En este caso estamos hablando de esta fundación que está trabajando en la Guajira y para los Guayú. Muchos éxitos y un abrazo grande desde Miami Despierta. Muchas gracias y feliz mañana para todos ustedes. Gracias por la oportunidad de compartir. Chao, chao. 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 Ocho de la mañana, veintin minutos, hay una noticia que se origina en Homestead. Dos personas resultaron heridas en un restaurante de esa población después de una fuga de gas que terminó en un incendio según miembros del departamento de bomberos del condado Miami-Dade. La explosión causó que el restaurante La Fondita colapsara. Está en el 200 block del Southwest y la avenida Sexta. Los miembros del departamento de bomberos del condado Miami-Dade dicen que las dos personas han sido llevadas al Kendall Regional Hospital con quemaduras. Esta es una de las noticias que está en este momento los investigadores del departamento de bomberos en el lugar. Vamos con otra noticia local porque en Aguadulce el alcalde Díaz dice que él está confiado que la corte de apelaciones va a terminar dando una decisión a favor de él. Bueno, pero me extrañaría que dijera lo contrario. Vamos a empezar por ahí. Y el camino al infierno está empedrado también de no solo buenas intenciones, de muchas confianzas. Y está muy difícil el camino para que él pueda lograr eso. Vuelvo a decir lo que dije el otro día. Me parece que es una idea peregrina tratar de convencer al público de que tú has renunciado cuando no has firmado ningún papel. Este es un país de papeles, señores. Y de normas. Además, el abogado que él tiene yo jamás lo contrataría como abogado mío. Es que mire, el 12 de mayo hay elecciones, entonces él tiene que regresar a su puesto como comisionado. Correcto. Y si no regresa a su puesto como comisionado... No, porque ahí tiene a Catalino. Sí, pero Catalino deja de ser el 12 de mayo porque él también está interino. Catalino está interino. Bueno, según J.C. Planas, que es el abogado del alcalde, él no es interino. Él es fijo porque él toma decisiones, tiene capacidad de veto... Pero ese escaño no está en la boleta. No, no está en la boleta, pero eso Catalino no tiene por qué irse. No, pero qué rollo. No, no, es que... Ponte a pensar, Luis, es que no tiene por qué irse. O sea, Catalino a todas estas ha estado callado. A ver, ¿cómo no va a estar interino si el alcalde está interino? No, es que el alcalde, según su abogado, no está interino. Ah, pero según su abogado. Lo dijo ayer en una conferencia de prensa. A ver, ¿qué dice Carlos Santana en este informe sobre lo que está sucediendo en Aguadulce? Gracias, amigos y buenos días. El alcalde de la ciudad de Sigur, José M. Díaz, no se conforma con que una jueza lo haya descalificado como candidato para reelegirse. Y apeló la decisión y a sólo 24 días de las elecciones, dejó claro en una conferencia de prensa que está listo para luchar y permanecer en la boleta. Precisamente, minutos antes de que comenzara esta conferencia de prensa, nosotros conversamos con José M. Díaz y como se mencionó a la estratega política Sacha Tirador, también recogimos su opinión. Escuchen. Yo estoy muy confiado de que la tercera corte del distrito de apelaciones va a decidir a nuestro favor porque creemos que el pueblo, la ciudad de Sigur, los votantes, se merecen tener la libertad de votar por el candidato que ellos escojan y no que sea decidido esto arbitrariamente por una jueza o por nadie en particular. Alcalde, el abogado de Orlando López está diciendo que tenía que haber renunciado a comisionado y Sacha Tirador dice que ella te lo dijo. Sacha es una imbécil que lo que ha dicho es mentira. Ella vive de la mentira y de la carroña. Nunca en su vida me dijo Sacha a mí ese comentario. Yo sí le dije al señor José M. Díaz que él tenía que renunciar. Incluso le dije que esperábamos casi hasta el final para ver si al comisionado López en esa ocasión se le olvidaba renunciar. El problema es que este señor sencillamente necesita un psiquiatra. Lo que ella es intrínsecamente perversa, entonces ahora quiere glorificarse delante de los políticos como que ella se la sabe toda. Y ese es todo el juego de Sacha Tirador. Yo siempre he tenido en esta comunidad, sí, un poco de reputación de controversial, pero jamás de mentirosa. Yo no quiero perder tiempo con Sacha Tirador. Y en cuanto al argumento por el que la jueza te descalificó como candidato porque dice que tenía que renunciar. Bueno, en primer lugar, si yo tenía que haber renunciado, creo que era el deber de la Siri Cleco, del abogado de la ciudad, de haberme dicho, alcalde, para usted ser juramentado tiene que renunciar. Así que si alguien falló fue el abogado de la ciudad y la Siri Cleco, ninguno de los hombres lo advirtieron. En esta conferencia de prensa, el abogado Juan Carlos Planas dijo que es ilógico que un alcalde titular renuncie a una posición que no ocupa. También señaló que los derechos del procedimiento, en cuanto a la decisión que se tomó contra el alcalde, no se respetaron, por lo que le preguntamos. Entonces, abogado, por lo que usted dice, la jueza estaba parcializada. No, yo tengo muchos amigos que son jueces y hacen mejores todo el tiempo. Para Miami Despierta, Carlos Santana. A ver, que esto es fantástico. O sea, el alcalde ha dado todas las razones habidas por haber, para no volver a ser alcalde jamás. Oye, hay que jugar su lenguaje florido. ¿Qué posición es esa de imbécil? Exacto. Su lenguaje florido me fascina. O sea, debe ser el único alcalde en esta ciudad, en los veintipico de años que llevo viviendo aquí en la zona, que ha dicho alguna vez esa palabra. Ahora, se ha comportado como realmente lo que él ha dicho. Pero lo mejor no es eso. Lo mejor es que ha demostrado, alcalde, si nos está oyendo, escúcheme bien. Usted ha demostrado que usted no sabe hacer su trabajo. O sea, usted no sabe que tiene que renunciar para ocupar un cargo. Está responsabilizando al city clerk de no haberle dicho. Él dice que el clerk no se lo dijo. Él no sabe hacer el trabajo de él. Él no sabe cuáles son sus responsabilidades. Entonces, ¿qué capacidad tiene? Nadie se lo dijo. Yo sé que nadie, yo sé que nadie nace sabiendo. ¿Sabes? Eso está como Adán y Eva. Exacto. Le dijeron a Adán y a Adán dijo, eso fue Eva. Y le preguntaron a Eva y Eva dijo, eso fue la serpiente. Exacto. ¿Y la serpiente a quién culpó? A nadie. Debería arrastrarse. No lo mencionaron por ningún lado. ¿Aquí quién es la serpiente? Aquí, el alcalde. Vamos a ver, vamos a ver. Porque es verdad que es que decir que la city clerk no lo advirtió de sus funciones, entonces que él no sabe entonces por qué llegó a ese puesto. ¿Por qué se siente capacitado? Algo que yo no entiendo eso. El alcalde está alegando que él no está ocupando, ¿qué? ¿La alcaldía? Hombre, es que parece que sí, ¿no? Pero dice que no podía renunciar a algo que no estaba ocupando. Ocupando, exactamente. Entonces, ocupando era el lugar. Es que él ni siquiera sabe lo que dice. Él se enreda. Él se enreda de tal forma que termina contradiciéndose y termina afirmando cosas que yo te aseguro que su abogado, por muy poco bueno que sea, le deben erizar los pelos. Él habló con nosotros aquí en Miami Despierta, muy formal, habló y quedó en volver aquí a Miami Despierta, pero lo que sí debería hacer, mientras está esto en curso en la Corte de Apelaciones del Tercer Distrito, es esperar a que decidan. Pero eso es un viejo hábito del alcalde, decir que a él no le cuentan las cosas que él debe hacer. ¿Tú recordarás cuando hizo las obras en su casa? Dijo que nadie le dijo que necesitaba permiso. Oye, pero no se van a hacer las obras en su casa. ¿No tiene un asesor? Hombre, no. O sea que si se pasa un semáforo en rojo puede alegar que nadie le dijo que tenía que parar en rojo. Nadie le dijo que hay que parar en rojo. Vaya, porque si dice que es daltónico, eso sí que es la mundial, ¿eh? Si dice que es daltónico, disimuló. Pero ¿y si nadie le dijo que era daltónico? Exacto. Algo que queda claro es que hay una gran confusión que la Corte de Apelaciones... Sí, esa cabeza tiene una gran confusión. Pero está también confundiendo a toda la gente con esto. La Corte de Apelaciones del Tercer Distrito va a tomar una decisión y algo que sí quedó muy claro. Y es, qué tremendo informe el de Carlos Santana. Sí, señor. Pero con las voces aquí, allá, mejor dicho, felicitaciones, don Carlos. Vamos a nuestra pausa. Esto es Miami Despierta. Ya regresamos. Miami Despierta, de lunes a viernes, de 7 a 10 de la mañana. El punto de encuentro entre todos los hispanos. En Miami Despierta, Servientrega... Miami Despierta, Servientrega, da la hora. Son las 8 de la mañana, 30 minutos, es la hora en Miami. En Bogotá, en Lima y en Quito, son las 7 de la mañana, 30 minutos. Y si usted quiere enviar a Bogotá o a cualquier parte de Colombia paquetes, lo puede hacer completamente gratis con nosotros y con Servientrega. Llámenos al 305-541-2400. ¿Te ofrecen tarifas económicas para tus envíos hacia Colombia, pero te cobran impuestos hasta del 30%? ¡No! No te dejes engañar. Lo barato sale caro. Muchos de tus envíos pueden viajar pagando de 0 a solo el 10% de impuestos. Servientrega te brinda el mejor servicio con la confianza y el prestigio que nos ha caracterizado por más de 30 años. Ingresa a nuestro portal servientrega.us o llámanos al 786-331-9001. 786-331-9001. Servientrega es entrega segura. Primer festival, La Huella de España. Homenaje a Estrella Morena. Exposición de pintura, música en vivo, danza, gastronomía y mucho más. Teatro Manuel Artímez, primero de mayo, 3 de la tarde. Para información o reservación, 786-391-4429. 786-391-4429. ¿Qué tal amigo? Le invito a escuchar los días, lunes, miércoles y viernes, su programa Tiempo de Cosecha. De 10 y 30 a 11 de la mañana, por esta su emisora, Cadena Azul. Días, lunes, miércoles y viernes, de 10 y 30 a 11 de la mañana, su programa Tiempo de Cosecha. Bendiciones. Este es WRHC, 1550 AM, Coral Gables, Florida. Esta es WRHC, Cadena Azul, 1550 AM, Coral Gables, Miami y Jallalía. Siempre acompañándote en cualquier lugar. La Cadena Azul, la Cadena Azul, WRHC, Cadena Azul. La Cadena Azul, la Cadena Azul, WRHC, Cadena Azul. Esta es la pionera, se escucha a diario, siempre en nuestra radio, la Cadena Azul. La Cadena Azul, la Cadena Azul, WRHC, Cadena Azul. Cadena Azul. Miami despierta, con Marcela Alarcón. Wilson Mangioma. Wilson Mangioma. Go, go. 8 de la mañana, 33 minutos. ¿Esto es por qué? ¿Por el general Patreos? No, no va para la prisión. Después de estos 5 minutos de diversión, con el último capítulo de un día en la vida de agua dulce, ¿qué tenemos? No, me voy para Venezuela, porque Eileen Cardoso nos tenía otras dos noticias. La primera tiene que ver con las medicinas, los pacientes, la salud en Venezuela. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo con este sector tan importante? Sí, Luis, en Venezuela son las 8, 13 minutos, y te cuento que ante la crisis de medicamentos que se vive en el país, el Ministro de Salud, Henry Ventura, ayer puso en marcha lo que ha denominado el Sistema Integral de Acceso a Medicamentos, un nuevo mecanismo digital para que los pacientes con enfermedades cardiovasculares, endocrinometabólicas y neurológicas puedan comprar las medicinas que requieren sin tener que andar reambulando de farmacia en farmacia, eso es lo que él dice. Según él, ahora los pacientes deberán acudir a la farmacia de su preferencia para registrar cuál es el remedio que necesitan, y cuando ese medicamento llegue al establecimiento, les avisan por un mensaje de texto para que vayan a comprarlo. Habrá que ver cuál es la frecuencia con la que los medicamentos llegan a las farmacias, pero esto es lo que ha anunciado el gobierno el día de ayer. Y el otro punto que lo habíamos comentado primero, que tiene que ver con los diarios, los periódicos, porque no hay papel. Sí, señor, los periódicos en Venezuela están en crisis, no solo por falta de papel, sino en general por falta de insumos. Desde enero de este año, tres diarios regionales y dos nacionales han anunciado recortes en su paginación, cambios de formato, paso a la web y posible cierre por falta de papel y de planchas de impresión. La razón, el complejo editorial Alfredo Maneiro, adscrito al Ministerio del Despacho de la Presidencia, cerró el primer trimestre de 2015 incumpliendo las metas que se había propuesto y que el mismo ente había fijado para el año en curso. También incumplió los acuerdos con terceros para el suministro de papel, tinta, planchas y otros insumos. Hasta este momento, el nacional anunció que tiene inventario para tres meses, correo del caroní cambió a tabloide para rendir su stock. El caraboveño va a suprimir su revista dominical para ahorrar papel y notidiario dejó de circular por falta de materia prima. Que de no solucionarse esta situación, será el camino que seguirán otros diarios venezolanos. Eli, muchísimas gracias, un feliz fin de semana y nos encontramos con usted el lunes. Seguro, amigos a ustedes y feliz fin de semana también. 8.36 minutos en el sur de la Florida, pero también en Nueva York. La situación con los taxis, con los vehículos, allá en la Gran Manzana, Charlie, ¿de qué se trata? Bueno Luis, resulta que a finales de los años 70, a principios de los 80, se estableció la ley en que todos los pasajeros o todas las personas que estuvieran en un carro, en la parte de atrás deberían usar cinturón de seguridad. Pero resulta que eso no aplicaba para los taxis y autobuses en la ciudad de Nueva York y en muchas ciudades del país. O sea, cualquier persona que iba en un transporte público podía ir sin cinturón de seguridad. ¿Recuerdan eso, no? Sí, sí, sí. Bueno, resulta que a partir de... Mientras esté en la parte trasera. Exacto, mientras esté en la parte trasera. Pero resulta que a partir de unos meses, a partir de junio, el alcalde de Iblacio dijo que ya todas las personas que viajen en taxi, en la parte de adelante de los taxis, oígase bien, en la parte de adelante de los taxis, tendrán que usar su cinturón de seguridad, o si no, serán multados, con multas entre 25 y 100 dólares. Porque dice que se causan muchos accidentes y que cuando la gente va a la parte de adelante, pues sufre heridas y tienen que empezar a usar cinturón de seguridad. Y especialmente niños menores de 14 años, cualquier niño menor de 14 años que vaya en un taxi, debe ir con su cinturón, así sea en la parte de atrás. Buena medida. Porque en los accidentes, las personas que resultan con lesiones más graves son aquellas que no tenían el cinturón de seguridad, no importa en qué lugar del vehículo viajaban. 8.37 minutos, vamos a escuchar las noticias que se originan desde RCN La Radio. RCN Noticias por Cadena Azul, 1550 AM. Atención que tenemos, un dato político bien interesante, qué es lo que está pasando con el uribismo en la ciudad de Bogotá. O renuncia en las últimas horas, José Manuel, y averiguamos qué fue lo que pasó. Sí, señora, renuncia de Miguel Uribe, el director del Centro Democrático en la ciudad de Bogotá, y detrás de esa renuncia, como usted dice, hay historia, y se las tenemos aquí en RCN La Radio, porque lo que hay realmente en el Centro Democrático es un enfrentamiento entre pachistas versus no pachistas, es decir, los que apoyan a Francisco Santos como candidato del Centro Democrático a la Alcaldía de Bogotá, y los que no lo quieren ver ahí, los que quieren volver a ponerle conejo a Francisco Santos, que ya una vez le pasó en la candidatura presidencial, y podría ocurrir lo mismo en esta ocasión. De un lado, los que apoyan y soportan la candidatura de Francisco Santos, el propio Miguel Uribe, que renuncia, la representante Tatiana Cabello, y del otro lado, Yolanda, moviéndose mucho, muchísimo, para que Francisco Santos no sea el candidato del Centro Democrático, María Fernanda Cabal y su esposo, José Félix Laforí, un par de señoras que se llaman Carolina Villegas y Liliana Alfonso, que están en todo este teje-maneje de la lista al consejo por el Centro Democrático, me dicen también que la señora Tania Vega, senadora de la República, esposa del coronel Plazas, y que detrás también, tras bambalina, estarían apoyando este movimiento para que Pacho no sea el candidato a la alcaldía de Bogotá, el exministro Fernando Londoño y el propio Óscar Iván Zuluaga, Yolanda. Y en medio de todo ese jaleo, Miguel Uribe, director del Centro Democrático en Bogotá, literalmente tiró la toalla, se cansó de la falta de unidad alrededor del nombre de Francisco Santos, Anoche, al conocerse esa renuncia, algunos llegaron a proponer a la señora María Fernanda Cabal como nueva directora del Centro Democrático. Y lo que me cuentan también, Yolanda, es que Uribe dijo, no, 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 un momentico, acá no se toman decisiones, sin contar también con la opinión de Francisco Santos Calderón. Pero las cosas están agitadas, muy agitadas en el Centro Democrático. RCN Noticias por Cadena Azul, 1550 AM. Esta canción es de Fruco, ¿no? Sí, colombianos, paisas. Wilson Saoco se llama el cantante. El grupo era de Medellín, yo no estoy segura si Wilson Saoco era de Medellín. Yo sé que... ¿Cocaleño o no sé? Fruco es de Medellín. Fruco es de Medellín. Fruco sí es de Medellín. Sí. ¿Ustedes saben qué me pasa acá, que yo escucho esta canción ahorita? ¿Le da por bailar? No, resulta que antes, pues, la canción significaba que era ritmo y era Colombia, pero ahorita que la escucho, siempre me acuerdo de una escena de la película Rosario Tijeras, una película colombiana. Sí, sí, claro. Donde al hermano de la protagonista lo habían matado en la película y se lo llevaron después de muerto a rumbear y hacerle la despedida. Entonces montaron el muerto en un carro y lo llevaron por discoteca, restaurantes y todo. Esto en las fiestas donde ponían esta canción, todo el mundo se ha parado a bailar. Que tiene muy buen ritmo. Mire, le cuento que Miami se convierte en uno de los importantes destinos para la inversión en real estate del mundo. Está en la cima de las ciudades donde la gente quiere invertir, que vienen de cualquier parte del mundo. Es que aquí está llegando Brasil, Rusia y Venezuela con toda la plata que puedan tener a comprar. Le cuento cuáles son los países de donde vienen las mayores inversiones a los condados Miami-Dade y Broward también. En el puesto número 8 están Italia, Ecuador y Perú. Mucho dinero que viene de estos países. En el puesto número 7 está México. Después viene Francia, Canadá, Colombia. Colombia está en el puesto número 4 con los mayores inversionistas en real estate en el sur de la Florida. En el tercer puesto está Brasil. En el 2 está Argentina. Y en el primer puesto... Rusia. Venezuela. 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 ¿La mafia rusa? ¿Y Rusia no está ahí? No, no está. No está. Ve, qué chistoso. Pero yo creo que... A ver, en Miami-Dade específicamente están Perú, España, Ecuador, República Dominicana, Chile, Italia, Canadá, México, Francia, Colombia, Argentina, Brasil y Venezuela como número 1 en el condado Miami-Dade. Y no aparece Rusia, pero los rusos... Pero sabemos que están muy bien. Sí, claro. Bueno, están llegando ellos a Miami-Dade. Hay muchos rusos aquí en Brooklyn, en Nueva York. Está lleno. Pero es que en Nueva York... Hay de todo. Dígame un país que no haya gente en Nueva York. 8.43 minutos. La situación en Pakistán, en ese ataque que hizo las fuerzas especiales de la CIA contra una célula de Al Qaeda y que terminó con la muerte de dos civiles que se encontraban allí como rehenes, un norteamericano y uno de origen italiano. Ahora, ¿qué dicen en Pakistán? Pues están bastante conmocionados y apenados por las muertes accidentales de estos dos rehenes. El Ministerio de Exteriores ofreció sus condolencias. Hizo un comunicado hoy señalando que la muerte de estos rehenes, uno se llamaba Warren Winston y el otro era Giovanni Loporto, dicen que el riesgo y las consecuencias no intencionadas del uso de esa tecnología que Pakistán señala desde hace mucho tiempo les ocasiona esta conmoción y esta pena al país. Pakistán perdió a miles de sus ciudadanos en la guerra contra el terrorismo y puede comprender por completo esta trágica pérdida y se une a las familias de las dos víctimas. Y bueno, aquí cabe anotar que Pakistán es un aliado de Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo, pero se opone al uso de drones porque dice que es contraproducente usar drones. Ellos van a hacer algunos cambios en estas tácticas. 8.44 minutos. Don Ruy, esta semana se conmemoraron 15 años de la entrada del SWAT Team aquí en la pequeña Habana a la casa del niño Elian González para llevarlo de regreso a Cuba. Sí, fue hace 15 años. Fue una noche increíble aquella. ¿Y qué dejó como legado todo esto de esa película durante muchísimos, muchísimos días y al final, pues el gobierno de Estados Unidos decidió a la Secretaría de Estado mandarlo? No, no fue el gobierno de Estados Unidos, no fue la Secretaría de Estado, fue el Supremo Tribunal de Estados Unidos. ¿Fue el Tribunal Supremo? El Tribunal Supremo de Estados Unidos. O sea, todo el caso del niño Elian subió todos los peldaños del sistema jurídico estadounidense hasta que llegó a la Corte Suprema. Y dos horas después que la Corte Suprema decidió que no iba a escuchar el caso, que es una forma de dar su anuencia a la decisión de la instancia inferior, pues entonces el niño estaba montado en un avión rumbo a Cuba. ¿Y eso qué deja? Bueno, yo creo que yo soy de los que creen que, o sea, yo viví todos esos meses, o sea, yo los viví bastante intensamente, incluso el día en que lo fueron a volar, no en la madrugada, a las 5 y 10 de la mañana, en que lo fueron a buscar y todo eso. Pero yo me pasé la mayor parte de toda esa saga, me la pasé en Washington, en el Departamento de Justicia. Yo creo que 15 años después del paso del niño Elian por la ciudad de Miami, yo creo que hay varias lecciones y varias reflexiones que ya se pueden hacer. Yo creo que el gran impacto, el gran impacto que tuvo la presencia del niño Elian fue que rediseñó el exilio cubano. Llevó a la división de la Fundación Nacional Cubanoamericana y por lo tanto al debilitamiento de una organización profundamente fuerte dentro del exilio cubano. Reposicionó toda una serie de otras organizaciones, provocó una serie de una nueva, el inicio de una nueva, de una nueva revisión de muchas posturas que se tenían en relación a Cuba. Creo que fue el inicio, creo que fue el inicio del, el verdadero inicio del deshielo entre Cuba y Estados Unidos comenzó en esa época. Las relaciones nunca volvieron a ser peores de lo que eran, por el contrario mejoraron bastante a partir de ahí. Es cierto que Fidel Castro usó al niño Elian como un porte estandarte, como un instrumento de propaganda, pero la verdad es que otra cosa no sería de esperar de él, ¿no? Claro. Yo creo que por lo tanto eso es natural, pero en relación a lo que pasó, el exilio no volvió a ser él mismo. Déjame decirte que yo creo que la muchas y muchas y muchas personas que salieron a la calle en esos días defendiendo el derecho al niño, o sea, defendiendo la permanencia del niño en Miami, lo hicieron con un genuino sentimiento. O sea, realmente creían en eso, no estaban manipuladas ni nada de eso. Eso llevó, el desenlace llevó, yo tuve una vez una conversación con el fallecido padre Santana sobre eso, y llevó a muchas crisis de fe. Hubo mucha gente que iba a hablar con el padre Santana, y le decía, padre, ¿cómo es posible que hemos rezado tanto? El Dios nos ha abandonado y ha llevado el niño de regreso a Cuba. Y eso obviamente tuvo un profundo impacto dentro de la sociedad aquí en el exilio. Sí, pero impresionante. Y por eso se recuerda. Claro. Ahora, lo que yo sí creo que fue otro impacto importante fue que movió con los valores tradicionales de los republicanos. Porque los republicanos siempre defendieron el derecho a la familia, que los padres tienen derecho a los hijos. Entonces, de repente, empezaron a cuestionar que un padre, que porque vive en un país comunista, no tiene derecho a reclamar a su hijo. Y eso los colocó a ellos entre la espada y la pared. Y principalmente en el condado de Miami-Dade, por primera vez. Como ahora, lo que está sucediendo con la cuestión de sacar a Cuba de la lista de países que hablan de terrorismo. Ya vamos a eso. Y ya vamos a eso. Y entonces, yo creo que, a la larga, la administración de Bill Clinton, juntamente con Doris Meissner, que era la jefa de la INS en esa época, y con Janet Reno, hicieron lo que era correcto. O sea, fue poner todo el proceso en manos del sistema judicial. Obviamente que a Clinton hubiera sido muy fácil de un plumazo decirlo, regresen el niño a su padre, y punto. Pero no, prefirió ir... El camino judicial. El camino judicial. Solo quería hacer una incidental. El equipo que lo vino a buscar no era del SWAT Team. Era un equipo que vino de Texas, porque no existía aquí en Miami, que es un equipo especial que tenía la INS en esa época, especializado en ir a buscar inmigrantes clandestinos. Y como era de la INS, y era del gobierno federal, y como tenían que transportar armas de un estado a otro, tuvieron que pedir... Necesitaban un permiso del gobernador del estado para poder salir. ¿Sabes quién era el gobernador en esa época? George Walker Bush. Y él dio el permiso para que el equipo viniera. Ah, el gobernador de Texas. El gobernador de Texas. Para que el equipo viniera. ¿Y aquí quién era? ¿Aquí era en esa época? Era el hermano, creo. ¿Era el hermano? Jeff. Sí, era Jeff en esa época, creo. Sí. Vamos a buscarlo. Era Jeff. Entonces, yo creo que básicamente de eso. Movió con el exilio cubano. El exilio cubano no volvió a ser el mismo. Muchas organizaciones se replantearon a sí mismas. Se produjo la división en la Fundación Nacional Cubano-Americana. Yo creo que a la larga, el paso del niño por la ciudad fue un paso positivo, porque puso a los cubanos de ambos lados, las orillas, a pensar de una forma diferente, por muy propagandísticamente que la presencia fuera usada. Los obligó a poner a los políticos a definirse. Eso fue una cosa interesantísima. Los políticos tuvieron todos que tomar una posición. Ah, y otra cosa que es un detalle que yo no me puedo olvidar y que tenemos que olvidar. Por primera vez, la ciudad de Miami dejó de tener un político profesional como alcalde a consecuencia de eso y pasó a tener un abogado, una persona que vino fuera de la política, que fue Manny Díaz. Eso es otra consecuencia interesante. Y obviamente, o sea, yo creo que sí, que tuvo, que tuvo, fueron días muy emocionales. Yo creo que sí, que tuvo un impacto muy importante en la ciudad. Ese es el impacto entonces que recordamos. 15 años después, 8.51 minutos, esto es Miami Desperta. Les voy a contar cuáles son las carreras mejor pagadas y las peor pagadas. Hay una página web, un portal que se llama CareerCast. y ha elaborado una lista de las mejor y peor carreras valoradas del año 2015, de lo que llevamos hasta ahora. Bueno, me lanzo. A ver. Periodismo. Periodismo, periodismo. Es que nada más la pagan tan mal. Es que ni siquiera está en la lista. Ay, qué... No mentira, si está, si está, ya lo voy a contar. Las mejores pagadas, ¿no? Las mejores pagadas, la primera posición es los actuarios. ¿Los qué? Actuarios. Actuarios. Actuarios, se dice en inglés. Sí, actuarios. Ah, ok. Ellos son los que pronuncian, negocios, financistas, los que pronostican los riesgos de las empresas y de los negocios. ¿Se dice actuarios? Oye, pero son aburridos estos tipos. Mi esposa trabajaba con gente así y son... ¿Qué personas tan aburridas? Todo lo predestinan. Absolutamente todo. Yo les diría pitonizos. Más o menos. Business pitonizos. Bueno, pero ellos son un poco... Financial pitonizos. Ellos manejan la plata como se mueve y tienen la capacidad de hacer previsiones falsas. Y esto por la pasión por el trabajo que realizan, además de la alta remuneración que reciben y que muchos de ellos están allí donde está Don Charlie. Imagínese que ellos los contratan en las empresas. Luis, perdón, te digo. Los contratan en las empresas y les pasan las hojas de vida de todas las personas que hay en las empresas. Le pasan, por ejemplo, el resume de los gerentes, de los CEOs. Y les dicen, ¿cuánto tiempo va a vivir esa persona de acuerdo a los riesgos que tienen en la vida, de acuerdo a los problemas familiares? Y ellos calculan si es bueno o no es bueno tener uno de estos CEOs y pagarle toda esa cantidad de dinero. Entonces ellos son los que predestinan a quién deben echar de las compañías. Y eso es en el campo de los recursos humanos, Luis. Sí, pitonizos. Pitonizos, como dice Rui. Y le siguen en las mejores profesiones audiólogos. Por la gran perspectiva de futuro que tiene su trabajo en la sociedad. Los matemáticos, por la diversidad de oportunidades laborales a las que pueden optar. En la cuarta posición sitúan a los estadistas. Que han encontrado un hueco perfecto en la sociedad por el panorama económico mundial. Y la quinta la ocupa una profesión que está empezando a despuntar por el campo en el que se mueve. El periodismo. No, no, no. La ingeniería biomédica. La ingeniería biomédica. Y los peores están los militares. ¿Ese es el cal número 5 o número...? Los taxistas. Los cocineros o los leñadores. Es la mala valoración de sus trabajos que puede ser consecuencia de factores como el avance de las tecnologías. Claro. Pero la profesión que aparece... Es que la encontré por aquí abajo, abajo, abajo en la lista. Bien abajo. La profesión que se lleva la palma de las peores es... Periodismo. El periodismo. El periodismo. Bueno, pero esto no es para desinflar ni para... Pero nada más es que eso lo sabemos desde que lo estudiamos. ¿Quién hace ese listado? Bueno, eso lo hace una página que se llama el portal CareerCast. Dana se va a cambiar de carrera. Pero ustedes saben una cosa, señores. Aquí en Nueva York, en el área de Nueva York, uno de los mejores trabajos que hay ahora es el de enfermero. Y los técnicos que toman estos exámenes a las mamás embarazadas, tienen que estudiar muy poco. Estos técnicos tienen más o menos año y medio y salen ganándose casi 50 dólares o 60 dólares la hora. Así que los que estén en Latinoamérica y quieran venir a Nueva York, eso es un buen trabajo. El sector de la salud y el sector de la tecnología y el sector de las finanzas como los pitonizos. Esa es una frase que sacó hoy Don Rui. O sea, los actuaries, los actuarios. 8.55 minutos. Una muy buena profesión. ¿Sabe cuál es? ¿Cuál? Deportista. Sea beisbolista de grandes ligas, sea bascordolende. Si tienes talento. Si tienes plata y patrocinio. Si no tienes talento, a lo mejor vas a pedir... Talento, plata y patrocinio. Estoy hablando, si es deportista de las grandes ligas, para llegar ahí... Ah, cuando ya pasó por el talento, la plata y el patrocinio. Y si no, pues le mete un poquito de esteroides. No puede. No, no puede. Porque acuérdese que usted tiene que ir siempre con... No, no, es posible. Esos, pero los deportistas no, no, no. Por lo menos aquí consumen esteroides. Porque aquí a la policía ha acabado con todas las capacidades. ¿A ellos también? Es que tú no los has visto. ¿Por lo grandes? ¡Hombre! En Nueva York había una campaña, Charlie. Hombre, a mí se las gafas. No, espera un momento. En Nueva York había una campaña, Charlie, porque los policías estaban muy gruesos, pero de la barriga. Oh, no, es que eso está lleno de gordos. Es graciosísimo. Bueno, pero eso es porque en todas las esquinas se come un hot dog. ¿Tú sabes? Y donuts. En cada esquina se comen donuts. Y comen donuts. Los policías en Miami son bien pintosos, con su aletico y toda la vaina. Bueno, pero espere. Yo no voy a Times Square y los encuentro. Pero le voy a decir por qué. Los barrigones y chinos. Pues le voy a decir por qué. Porque resulta que los cubanos, que aquí la mayoría vienen a ser cubanos o puertorriqueños, pues los cubanos no solamente son churros, o sea, lindos físicamente, sino que además se cuidan bastante y siempre se va a ver un cubano bien vestido y bien presentado. O sea, entonces si es uno de los policías, pues imagínese siempre. Eso sí, eso sí es verdad. Sí, yo amo la elegancia de los cubanos. No, aquí son todos descamisados, el barrigón. Bueno, resulta que íbamos a hablar de los deportistas. A ver. Don Daniel, adelante. Sí, vamos a hablar de los Miami Dolphins, porque ya les habíamos dicho que el tackle defensivo AJ Francis dijo este jueves que había aplicado para Uber y le preguntaron a sus amigos, esto en una cuenta de Twitter, le dije, oye, pero ¿por qué piensas trabajar si eres jugador de la NFL? Y les contestó, ¿sabes por qué es mejor el dinero de la NFL? Porque atrae más dinero. Entonces él quiere más dinero. Sí gana bien, pero quiere más dinero. A ver cómo va. La avaricia es que peca. O sea, él quiere que le paguen más cuando se dan cuenta de quién es el chofer del carro, a lo mejor. No. Yo no lo entiendo. ¿No? Sí, pero yo tampoco. ¿Qué tiene que ver Uber con ganar? Yo creo que necesita un actuario que le... Que lo asesore. Sí, lo asesore. A lo mejor... No, a lo mejor él cree que le van a pagar más dinero cuando se den cuenta que es él que no está manejando el coche, ¿no? Pues quién sabe, porque no va a tener tiempo. Pero bueno, a ver qué pasa. También los Miami Dolphins contrataron el día de ayer a un receptor Greg Jennings que viene con un contrato de dos años. Se anunció el día de ayer. Ya sabes, el gerente general Dennis Hickey dijo que le agradece estar en el equipo. Es un jugador que jugó en Minnesota y en el college en Western Michigan. Lleva 10 años de experiencia en la NFL y se espera que empiece a sumar a la institución del sur de la Florida. Por otra parte, el presidente Barack Obama recibió en Washington a los campeones del Super Bowl a los Patriotas, donde les dijo que por favor le den algunos consejos a los Chicago Bears, porque él es de Chicago y que espera a recibir a Chicago antes de que él salga de la Casa Blanca. Y bueno, en el caso este de los aviones, de los balones desinflados, dijo que se hizo muy grande y que bueno, eso está. Jornada de clásicos en el fútbol, en todas las ligas. Por ejemplo, en España se jugará la 33 luego de que el Barcelona conoció rival en la Champions. Va a visitar al Español de Barcelona. Este es el clásico catalán. El Atlético de Madrid recibe al Elche y el Celta de Vigo recibe al Real Madrid. Faltan ya pocas cinco jornadas para que se termine la jornada de España. Hay dos puntos de diferencia entre el Barcelona y el Real Madrid y entonces hay todavía liga en España. En Inglaterra se jugará la jornada 34. Buenos partidos. West Bromwich contra el Liverpool. El Everton contra el Manchester United. Y el Arsenal contra el Chelsea. El Chelsea está de líder y bueno, prácticamente él sería el campeón de la Liga de Inglaterra. En la siguiente entrega te voy a dar la jornada 15 en México, la semana 8 en la MLS y la jornada 17 del fútbol colombiano. ¿Qué tal que pudieras inventar el smartphone perfecto? Como si fueras un super ingeniero y crearas un teléfono con un diseño perfecto con materiales de primera y que se convirtiera en un coche. Bueno, fuera de lo del coche, estás hablando del nuevo Samsung Galaxy S6 Edge. Ha sido reinventado y hasta tiene pantalla doble que te da acceso rápido a tus contactos, notificaciones y más. Bueno, parece que el Galaxy S6 Edge es prácticamente el smartphone que tú te inventarías. Si pudieras, pero no lo tienes que hacer porque ya lo hicimos. Para más información visita ExploraGalaxy.com Hola, soy Patricia Sequeira. Si es de aquellos que más de una vez ha fantaseado con la idea de saber de qué hablamos las mujeres cuando nos juntamos, le va a interesar mi invitación. Escuche de lunes a viernes a las 6 de la tarde sin que se entere Adán. Los espero. Misioneros del Camino necesita de ustedes hoy más que nunca. Tendremos un radiomaratón los días 30 de abril y primero de mayo. En Guatemala los niños oran diariamente por sus benefactores. Ellos no pueden quedarse sin su hogar. Contamos con ustedes. 305-265-4477 305-265-4477 Este es WRHC 1550 AM Coral Gables, Florida Esta es WRHC Cadena Azul 1550 AM Coral Gables, Miami y Jallalía Siempre acompañándote en cualquier lugar La Cadena Azul La Cadena Azul La Cadena Azul W-R-H-C Cadena Azul La Cadena Azul La Cadena Azul W-R-H-C Cadena Azul Esta es la pionera, se escucha a diario Siempre en nuestra radio La Cadena Azul La Cadena Azul La Cadena Azul W-R-H-C Cadena Azul Cadena Azul Miami despierta con Luis Betancur Oye mamita linda Deja que yo te lleve A esa isla mágica La isla del amor La isla de la vida Dime princesa Que soledad Pa' donde vas Que perdida Pa' que te pasa Dime no Abra tu corazón Como no Dime princesa Que soledad Pa' donde vas Que perdida Pa' donde vas Dime no Abra tu corazón Como no Ya son las 9 de la mañana Dos minutos En Miami despierta Una explosión En un restaurante De Homestead Dejó dos personas Heridas Que han sido llevadas Al Kendall Regional Las personas Se encontraban allí Cuando una explosión Como consecuencia De un escape De gas Allí Continúan las unidades De bomberos La fundita Es el restaurante Que quedó Completamente destruido Es una pena Lo que sucedió Allí en el 200 Block Del Southwest Y la avenida 6ta En Homestead O sea que la fundita Se fundió Se fundió La fundita La fundita Usted alguna vez Fue una fundita De esas por ahí De esas por ahí En un pueblo O en un camino ¿Será colombiano? ¿Será colombiano? ¿Dónde se come mejor? Y Puerto Rican ¿Cierto? Hay funditas por todas partes ¿No hay una fundita por ahí en Portugal? Hay muchas funditas Claro, sí, no ¿Y cómo se llama? Tabernes Tabernes Pero en Puerto Rico También hay una fundita Sí, los hay también Que se llaman Que son más como Hay unos que son como Medios religiosos Como la fundita de Jesús La fundita de María Pero es que en Brasil Y en Río, por ejemplo En Puerto Rico Hay muchos Jesús ¿Y María? Y en Río Yo todos los días Comía en funditas No comía en restaurantes serios Ni nada de eso Ah, es que es delicioso Sí, hombre Homemade food Sí, sí, sí Comida casera Comida caserita ¿Usted me quería hablar De ese grupo? Sí Si yo le pongo Esta canción Luis Escuche este ritmo Muy del Caribe Muy para viernes ¿De dónde es? Ah, de Cuba Láncese con tres países No, Cuba no ¿Cuba, Puerto Rico o Colombia? No ¿México? No, señor No, está lejos Ellos se llaman Salsa céltica Y son de Escocia Ah, de verdad ¿Qué tal? Pues claro Lo que pasa es que ¿Comen la cosa? Es un grupo escocés ¿Qué se llama? Salsa céltica Ah, ok Y son de Escocia Bueno, este es un grupo Que se ha dado a conocer Claro, por su salsa Ha hecho combi Y ha pasado por muchísimas canciones Muy famosas Esa es la más famosa La que más me gusta Que se llama El Sol de la Noche Pero todo esto para decirle Luis Que acaba de salir Acaba de salir una lista De los países más felices Del mundo Y uno creería que los países más felices del mundo Están en América Latina O que están por este lado del Caribe Pero no Imagínese Si en Escocia Hacen esta delicia de música Que es salsa Porque la salsa es felicidad Pues imagínese El primer país No, lo va a dar el número 10 El primer país es Suiza No, pero No, lo va a dar el número 10 Australia Sí, acerté El número 9 Esperen, esperen un momento 9, Nueva Zelanda ¿El 10 es cuál? Australia Australia, sí 9, Nueva Zelanda Por allá 8, Suecia Ok ¿De dónde vienen nuestros policías? 7 Expertos Holanda No, pues qué alegría 6, Finlandia 5, Canadá Cerquita El cuarto, Noruega El 3, Dinamarca El 2, Islandia Y el número 1 Es Suiza, ¿verdad? ¿Certé? Todos esos candidatos ¿Solpintoniza? No, no, no Actuario Actuario Mi esposo estaba esta semana Trabajando en Suiza Y me decía Mi amor Aquí nosotros venimos Y yo creo que nos botan Eso como que entraron Supermercados Y todo pasivo Y la gente te va a decir algo Y te lo dice tan calmado Y no llega con un estrés Aquí llega a venir un cubano Y olvídate que nos modimos Pero eso sí Si vale la pena Contratar a esa empresa Aquí, Susana No, pero claro Bueno, el número 11 Es Israel Y el primer país latinoamericano Que aparece en esta lista En el lugar número 12 Que no dudo que sean muy felices Es Costa Rica Costa Rica Sí, sí Por la vida Pero México está en la lista ¿Qué, número 14? México es 14 Pero esos países europeos Están fríos Yo le creo a Australia Pero No, no, no Pero es que Suiza Lo que pasa es muy lindo No, sí Es hermoso Suiza Sí, pero es algo La fecha de chocolate Y con Dios Que pone la alegría Y tiene una Vende unas nutelas grandísimas Para la depresión Ah, claro Ya se mete el chocolate La felicidad tiene que ver con el ingreso per cápita No, pero Los países también tienen Ah, ese es un buen punto Bueno, y los suizos así O sea Los suizos O sea A ver si me explico bien Terminan Hacen las cosas con tanta lentitud Que cuando termino de decir las cosas Todavía no han terminado de pensarlas No O sea que es todo lo contrario en Nueva York No Es toda mil La carrera El tren El subway Sí Tú llegas a Ginebra Y el check-in del hotel Tarda 15, 20 minutos Pero la gente Pero la gente no se molesta Es paciente No, porque el problema es que el tipo De la recepción Te hace mil y una preguntas Del estilo Usted se siente bien Cómo fue su viaje Qué tal ¿Cómo fue su viaje? Charlando Siendo amables Son nice Exacto Eso pasa en Suiza Que la gente es muy, muy amable Pues es un país que a mí me gusta muchísimo Pero le voy a decir Colombia ¿Qué? No está en la lista 36 Y con ese francés Que hablan en Suiza Tan lento Mucho peor Yo te voy a decir una cosa 23 Puerto Rico jamás estaría en esa lista Estados Unidos 18 18 Bueno, en primer lugar Porque no es un país Y Brasil 16 Es una colonia de Estados Unidos ¿No? Sí, pero Puerto Rico es una isla Es un país Rudy, permiso Hola Bueno, hágame un favor Y me dice Qué tan feliz está hoy Fernando Carrillo Ah Cuéntanos No creo que esté tan feliz No No hace parte de la lista No para nada ¿Cómo le fue ayer? No le fue como él quería Él quería un nuevo juicio Y el juez le dijo rotundamente que no Es que sucede que el pasado 7 de abril Él se declara culpable Por los hechos Donde una chica lo acusa De haberla besado a la fuerza Y haberle agarrado una nalga Ajá Sí La prueba del delito Ah, no fue un beso Fue un beso Con nalga Beso con un accesorio Con un accesorio Pero yo les voy a decir una cosa Yo vi la foto de esta muchacha Y en realidad Si él lo hizo Él tiene muy mal gusto Sí, sí Mira Anda desesperado No, no, no Muchísimo Bueno, él quería un nuevo juicio El juez le dijo que Lamentablemente no le iba a dar Un nuevo juicio Que él tenía que cumplir Con lo que él había Con la sentencia que se le había dado En aquel momento Se le había dicho Que eran 30 días de arresto domiciliario Que eran 100 horas de labor comunitaria Y 500 dólares de fianza Él se le quitó Porque él vive en Los Ángeles Y el suceso fue aquí en Miami Él le quitó lo que viene siendo El arresto domiciliario Pero le añadió 150 horas más De labor comunitaria Pero ya no el arresto domiciliario No Y le añadió 750 dólares 250 dólares A los 500 de fianza Hay un audio Y bueno Escuchemos el audio Ya está Don Luis allí Está Está Luis Está Luis Vamos a escuchar el audio Pero antes déjeme Qué pena Qué pena Pero es que como el tema Da para largo Vamos a hablarlo Además porque tenemos unos invitados Déjeme saludar A Luis Somoano Don Luis buenos días De Doral Lincoln ¿Cómo le va? Buenos días Luis Muy buenos días Un día precioso en Miami Qué bueno Por eso pagamos tantos taxis aquí Pero fíjese que no estamos Entre los países Según una lista De los países más felices Del mundo No, claro que no Claro que no Tenemos el dinero El dinero a veces Nos hace un poco más infeliz Pero bueno Eso es parte de la mecánica Del ser humano Aprender a vivir Aprender a vivir En una sociedad Tan agente como este Es la misma De ser feliz Es complicado Anoche pasé Ahí tenemos 50 mil millas Dice Dice Las herramientas que tenemos En internet Todas las herramientas Que tenemos a nivel digital Es muy fácil saber Cuál es el valor Del carro de nosotros Primero Te diría que hay De las instituciones Por ejemplo Doral Lincoln CarMax Por mencionarte otro Nosotros damos a precios gratis Es decir Tú traes tu auto Nosotros te miramos el auto Te le hacemos Vamos a decir Te hacemos un chequeo de condiciones Y te damos un valor Por ese auto Que lo garantizamos Por 7 días Inclusive El valor viene Acompañado de un cheque Cuando tú quieres Si tienes el título Puedes venir Y puedes hacer la transacción Vendernos el auto Y nosotros automáticamente Te lo compramos Puedes ir a CarMax Que hace lo mismo Y hay otros dealers Que hace lo mismo Por ejemplo Pero también Tienes Tienes Una variedad De herramientas En la internet Que puedes saber exactamente Lo que vale tu carro Tienes el Que le incluyo Que bebe Que puedes entrar Pones el modelo de tu carro Pones las condiciones Pones el El almidaje Y te da una idea Y la idea Casi siempre En este momento Es bien cercana A la realidad Claro Tienes que ser honesto No puedes No puedes Muchas veces Nosotros encontramos Que las personas Le cogen mucho cariño al carro Y a la hora de llenar Ese formulario Para saber el valor De su carro No son totalmente honestos En las condiciones del carro Entonces Claro Eso te cambia un poco La condición También tienes otra Otra forma De saber lo que vale Tu auto Vas a un lugar Como autotrader.com Como cars.com Que son estos sites Donde Estos websites Donde hay Miles de carros A la venta Buscas el modelo De tu carro Buscas el año De tu carro Buscas las millas De tu carro Y ahí tienes una idea Exacta En lo que se están vendiendo Tus carros El almidado Eso tiene muchas herramientas Para sentirte Vamos a decir Seguro Del precio O que lo vas a vender O que lo vas a intercambiar Cualquiera de esas dos opciones Si Si haces bien tu tarea Vas a estar muy cerca Del valor real De tu auto Ahí está entonces La clave Y la gente Que se dé una pasada Allí por Doral Lincoln Queda en el 90 00 Northwest Y la calle 12 90 00 Northwest Y la calle 12 En el Doral Además Si usted no compra el carro Allí también le hacen servicio ¿Cierto? Tenemos Una nave Grandísima Al lado del dealer De nosotros De lo que es el dealer Lo que es el main dealer Y ahí solamente hacemos Vamos a decir Arreglos Y hacemos Mantenimiento A autos que no son Ni Ford Ni Lincoln Ni Mercury Es decir A cualquier otra marca Hablamos de Audi Hablamos de Mercedes Hablamos de BMW Hablamos de Toyota De Lexus De Honda Y lo que los consumidores Después se dan cuenta Es que vienen Y se ahorran muchísimo dinero Porque es un lugar Que cobras la mitad O menos de la mitad Que te cobraría Uno de los concesionarios Normales De este tipo ¿No? Entonces Viene mucha Eso lo hacemos Eso lo hacemos Para los clientes De nosotros Pero también Invitamos a cualquier persona Que tenga un auto De esta clase Puede pasar por aquí Tenemos dos y otras Tenemos todo tipo de autos Y con mucho gusto Y también Luis Decirle a los radios Escucha que Si tienen un Ford Cualquier trabajo de garantía Nosotros lo hacemos Y es exactamente igual Que si fueran a Diller Ford Reciben muchísimo mejor tratamiento En Doral Lincoln Perfecto Un abrazo Luis Nos encontramos la próxima semana Usted sigue allí En Doral Lincoln 90-0-0 North West Y la calle 12 Y siguen sintonía En Miami Despierta Y que tengan un feliz fin de semana Gracias Y ahora Siento que hoy puedo tenerte Y quiero un poco más Crucemos nuestras vidas Y no te arrepentirás Sin pensar no tengas miedo Un beso llegará La dueña de mi vida Tú serás Porque hoy Por fin Yo te lo voy a decir A ti Dame de tu corazón 9 de la mañana 16 minutos En Miami Despierta Aquí en la 1550M Cadena Azul Vamos a terminar el tema De don Fernando Carrillo Usted va a poner la foto De la mujer Que lo tiene Emproblemado Él fue el que se metió En el problema Le dio un beso Y le tocó Pero sabes una cosa No hay evidencia alguna Esto sucedió No sucedió en el elevador De un edificio Como yo pensé Si no fue en la parte De afuera del edificio Ella trabajaba en el edificio Se dice que ellos Tenían una relación Como de amistad Él se quedaba mucho En ese edificio Hombre Una amistad Para tocar una nave O sea que la tocó En la parte trasera Eso dice ella Pero ella La suspendieron De su trabajo Ya ella no está Trabajando en ese edificio Y había muchísimas cámaras En todos los edificios En Miami Hay cámaras Y no hay video Alguno Donde se ve Pero él asumió La responsabilidad Pero él dijo Que era culpable Si pero Porque le dijeron Si porque Él tenía un abogado Que era americano Si él le dijeron Que se asumiera Y él aceptó Sabiendo que no era Pues entonces Ahora que cambia Con la responsabilidad Porque además Es lo que dijo El alcalde El alcalde El alcalde Lo que pasa es que Él dice Yo tenía un abogado Americano Gringo Que me dijo Como tú vives en California Los gringos suelen ser Retresados mentales No me jodan ¿Qué pasó? Perdón Vamos a escuchar A Fernando Carrillo Esto fue lo que dijo Él es el abogado El abogado De Fernando Carrillo La moción Que habíamos metido Para que el juez Se retirara de caso Fue negada La explicación Que dio Es muy resumida En vez de explicar Por qué Él la había negado Simplemente dijo Que era legalmente Insuficiente Cuando le preguntamos Adelante a ustedes Si nos podía explicar Por qué Él la encontraba Legalmente insuficiente Dijo que las reglas No le permiten A él Explicar nada más Que eso Pero que por ahora Solo vale saber Que la moción Era legal Un brito insuficiente La segunda moción Que era la moción Para revertir el caso Que ustedes vieron Argumentando ferozmente A la doctora Costa Básicamente No fue negada Pero el juez Encuentra Que hay un procedimiento Necesario Para hacer su determinación Que es una audiencia Evidenciaria A traer A traer La escuela ¿Esto quiere decir qué? Pues eso Le dieron Que no cambiaron El juez No Ni el juez Ni tampoco Ni hay Él le dijo Tú te declaraste Culpable Eso es tu problema Entonces la cuestión Es esta Para que la gente Lo tenga claro Más horas De servicio comunitario Le quitan El arresto domiciliario ¿Él qué clase De visa tiene? Él tiene una visa O1 Yo creo que Rui Tiene más información Sobre lo que tiene ¿Cuál es esa? Es la de los Talentos extraordinarios Que es un gran truco Que usan Todos los actores Y actrices menores Para venir a vivir A Estados Unidos Porque los funcionarios De inmigración Casi siempre No exigen Que la gente Se ponga a bailar O actuar Delante Pero el asunto Eso sí es un problema Porque yo pensaba Que él era residente Yo creía Que esa visa Daba residencia Mira Ninguna visa A ver Eso es un mito Ninguna visa Por sí sola Da una residencia Tú tienes Tú tienes que pasar Por un proceso De ajuste de estatus Para hacer ese ajuste De estatus Que te conlleva La residencia Según la categoría Según cada una De las visas Pues tú tienes que Cumplir una serie De requisitos Eso de que Una visa automáticamente Te da Derecho a la residencia No Son dos procesos Completamente diferentes Te trae a Estados Unidos Y ya una vez En Estados Unidos La visa Lo único que hace Es abrirte La puerta De Estados Unidos Nada más Lo que sí les digo Es que esta mujer No es Catherine Fulop No para nadie Vamos a escuchar a Fernando Tienes Catherine Fulop O sea no puedes decir Barra Fael Y no puedes decir Michelle Boone O sea Catherine Fulop A ver Pero es Cácerin Fulop Cácerin Fulop Fue la esposa De Fernando Carrillo Pero nos estamos Desviando aquí De un tema principal ¿Qué pasa con Catherine Fulop? No pues Diego Una mujer Un poco más Actual A ver No lo que pasa Es que lo digo Es porque Ella fue la esposa Pero ya pasó Él no se va a volver A meter con una como ella Ese claro Quiere decir A ver A ver Tiene la otra voz No 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 Ese claro quiere decir ¿Qué? Luis cuando dices Porque yo digo Claro Ese claro quiere decir Que no es actual Traduce Traduce Que ella dice Es que no es actual Él va a buscar Alguien más actual ¿Esta señora Es más actual? Barra Fael Barra Fael Claro Esta mujer Que besó Y que le tocó Berline Castor Se llama Y es más actual Por favor Vamos a escuchar La otra voz Fernando Es un juez Totalmente parcializado Y que no me ha dado Y que no me ha dado La posibilidad De defenderme Justamente Y le hice también Así Como yo pasé Un polígrafo Con 99.8 De veracidad De honestidad Le dije Que debería mandar A hacerle A la supuesta Víctima Un polígrafo Que seguro No va a tomar Y seguro Si lo toma No pasaría Pude decir las cosas Molesto Estoy entristecido Porque es increíble Que siga queriéndome Dar un castigo Por algo Que no hice Porque yo jamás Besaría a una mujer En los labios A la fuerza Jamás ¿Por qué? No tengo necesidad De hacerlo He besado a las mujeres Más bellas Del continente A las más hermosas A Thalia A Adela Noriega A Catherine Fulop A todas Y voy a besar A una persona Como esta Que en realidad Wow ¿Por qué crees No creo? Es mentiroso Le falta besar A él es mentiroso No, no Es mentiroso Porque no le ha dado Ningún beso a ustedes ¿Verdad? Exacto Porque él dijo He besado a las mujeres Más hermosas del mundo Y a mí él no me ha besado A mí me dio tres besos ayer Además es interesante Y él no tiene necesidad ¿Por qué? Porque a él le pagan Para que dé besos A las novelas Así no Es que ellos vengan Y se me boten A darle besos Exactamente Ni que se les darán Pero espera En las novelas No se besan bien Se besan aquí y acá Eso es mentira Yo tuve un ¿Tú sabes que qué? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es tu boca? ¡Es mentira! ¿Qué tuvo? ¿Qué tuvo? ¿Qué tuvo? Es mentira Es mentira Los actores sí se besan A ver Pero entonces El asunto es que esto es un ¿Tú sabes lo que me parece esto? Muy parecido al caso de Luke Grant ¿Te acuerdas del actor británico Que encogieron en Hollywood? Pues eso es lo que me recuerda Pero bueno Entonces A mí la idea que se me da Es que él quiera resolver un problema Que la justicia ya lo resolvió O sea los condenó El problema es el siguiente Si él hubiese tenido residencia Y su ciudadanía Él no hubiese regresado a la corte Es que él dice que el juez Cuando él se declara culpable Porque el abogado le dijo Que se declarara culpable Nunca se le dijo a él Que él podía ser expulsado De Estados Unidos Y que cuando fuera a A radicar O a aplicar por la residencia Iba a tener un problema Entonces el 21 de mayo Que es la próxima vista Los abogados Los que entienden Es que ellos van a ir Los dos abogados Fernando Carrillo Pero también van a llevar Dos abogados Expertos en inmigración Porque ellos entienden Que el juez No tiene idea De esa parte Ok ¿Esa vista para qué es? Esa vista es para Volver a leer la sentencia De lo que se habló ayer Ok Y ellas van a presentar De ahora hasta el 21 Otro tipo de emociones Para la parte Él lo que en realidad pide Es que él Ya él se declaró culpable Él lo que necesita Es que cuando él Aplique la residencia No se vea afectado Y él no quiere ser expulsado Eso es imposible Porque la ley es muy clara Él ya está en problema Sí, pero ya se lo dijeron ayer Pero ellos siguen insistiendo Así que el 21 Hombre, claro que van a seguir insistiendo Porque ahora al final Cuando le dicen que no El tipo va gritando para el aeropuerto Diciendo que Chávez Es el culpable de todo Bueno, ya dijo que era el juez Esto parece el caso de Aguadulce Vamos a escuchar las noticias Que llegan de RCN La radio en Miami despierta RCN Noticias Por Cadena Azul 1550 AM Después de cuatro días De estar cerrado Fue reabierto Esta mañana El aeropuerto La nubia de Manizales Reynel Llano Sí, Marta Elizabeth La aeronáutica civil Autorizó la reapertura De operaciones aéreas Por el aeropuerto La nubia de esta capital Gracias a la sensible Disminución De la actividad sísmica Del volcán Nevado del Ruiz El terminal estuvo Efectivamente cerrado Cuatro días Con una afectación Para más de 3.000 pasajeros Que se movilizarían En 72 vuelos A esta hora Por ejemplo Está por arribar El primer vuelo de Avianca Procedente de la capital De la república Por solicitud De la fiscalía Se dictaron 34 órdenes De captura Contra los integrantes De una red De estafadores Al sistema Nacional De salud En el ejército Entre las órdenes De captura Figuran nombres De militares Y médicos En horas de la mañana Se estará cumpliendo Una reunión Entre el ex vicepresidente Angelino Garzón Y las directivas Del partido De la U Para hablar De la bala La alcaldía De Cali Jair Lenis A puerta cerrada En un sitio Que no han dado A conocer Sus asistentes Los dos dirigentes Políticos Comenzarán a analizar En algunos minutos La situación Del ex vicepresidente Y la posibilidad De un aval Que le dé el partido De la U Como candidato A la alcaldía De Cali O de Bogotá Las conclusiones De esta reunión Las dará a conocer El presidente De dicho movimiento Político Ruy Barreras A los demás Integrantes De la dirección De la colectividad Para tomar En los próximos días Una decisión Sobre las aspiraciones Del exgobernador Del Valle Angelino Garzón Entre tanto Dos de los trece Precandidatos A la alcaldía De Cali Clara Luz Roldán Y Guillermo Parra Están inconformes De la posibilidad De un aval Para el ex vicepresidente Porque señalan Que no asistió A la convención Departamental Que se hizo Hace dos meses Y menos Se escribió Como precandidato Por la U RCN Noticias Por Cadena Azul Mil quinientos cincuenta AM Ya son las nueve De la mañana Veintisiete minutos En Miami Despierta Y uno de los Puntos de inversión Es Miami Pero el otro Es una ciudad Muy linda Que se llama Medellín Pero muchos lugares También en Colombia Y su vivienda Internacional Pues viene siendo Una gran labor ¿Por qué? Porque muchas personas Lo que uno siempre piensa Es cuando me retire ¿A dónde me voy a vivir? ¿O dónde puedo Comprar una vivienda? Pues si Miami Es un lugar de destino Para los inversionistas Es muy costoso Me acompaña Don Federico Mejía De su vivienda Internacional Para hablar de este tema Federico Gracias por atendernos Muy buenos días Buenos días Luis Muchas gracias Por tener aquí En el programa Con ustedes El día de hoy Esto de pensar En el futuro De pensar en la inversión Uno dice Pero es que vale mucho Venimos hablando De los costos Y de lo que se está haciendo En cuanto a inmuebles Viviendas en Colombia Cuéntenos un poco Pues Luis No, a ver Les cuento Nosotros con Subvenida Internacional Y Bienes y Bienes Pues hemos desarrollado Unos programas Y unos planes Sumamente atractivos Para todas las personas Que viven en el exterior De tal manera Que puedan invertir En un bien raíz En una propiedad Sin necesidad De sacar Grandes cantidades De dinero De su capital O sin necesidad De que tengan Unos ahorros Grandes Y que pues No les permita Hacer esta inversión Es muy fácil Es muy sencillo Y bueno Tenemos una cantidad De proyectos Sumamente bien ubicados Muy interesantes Con una proyección De valorización Muy buena Así que bueno ¿Qué más puede esperar uno? Sí Y además Los costos van ¿En qué rango? Bueno Bienes y Bienes Es una constructora Que está Desde el año 1985 Tenemos más de 30 años Ya en el sector De la construcción Tenemos 24 proyectos Estos proyectos Estos proyectos están Desde los 30 mil dólares Hasta los 200 250 mil dólares Fácilmente No, esto es muy bueno Además ustedes Están ahora realizando Una campaña Para facilitarle También a muchas personas Que puedan adquirir Estas propiedades ¿Cuál es? Bueno Luis Es una de las primicias Que yo quería darles A ustedes Aquí en el programa El día de hoy Es una Nadie lo sabe Realmente Ustedes son los primer En el primer medio Y no lo tenemos Ni siquiera anunciado En nuestra página De internet Ni en nuestras campañas De internet Ni por ninguna parte Lo hemos anunciado todavía Así que les voy a dar A primicia Estamos lanzando La semana entrante Y a partir de hoy Pues mejor dicho Con ustedes El plan de referidos Es un plan Es un plan muy atractivo Para que Todas aquellas personas Que piensan Que Tiene a alguien Que nos pueden referir Para que compre Un inmueble en Medellín Pues lo haga ¿Sí? ¿Y qué ganan con eso? Pues ganan básicamente Un fee de referido O una O una plata Una plata que puede ser Muy interesante Que es Son 500 dólares Obviamente Se las gana Siempre y cuando El referido Que nos manden Pues sea un referido Efectivo Y compre Un inmueble en Medellín ¿Sí? A través de nosotros Así Luis Que pues de esta manera No solamente Estamos incentivando A los compradores Sino a todo el mundo A que nos llame A que nos escriba A que nos manden Esos referidos Y nosotros A través de eso Pues poder Digamos que Pasarle Algo A las otras personas Para que Se motive Cada vez más Unos grandes incentivos ¿Y cómo se pueden Comunicar con ustedes? Bueno Luis Es muy fácil Es el teléfono nuestro 305-594-6633 También estamos nosotros En el internet En la página www.subivianainternacional.com Nos pueden seguir En Facebook Estamos en Twitter También pues obviamente Que nos visiten Aquí en nuestra oficina En Miramar 3600 De la red Road En Miramar Bueno Es muy fácil Comunicarse con nosotros Escribirnos En fin De cualquier manera Pueden entrar Y buscarnos a nosotros Claro Y también Sin ninguna presión Ir y sentarse con usted Tomarse un cafecito Y conocer muchísimo más De este programa De inversión De propiedades En Colombia De Subvivienda Internacional Subviviendainternacional.com Federico Un abrazo grande Y vamos a seguir hablando Muchísimo más En los próximos días De esto que ustedes De esto que ustedes Están realizando Gracias igualmente Para ustedes Subviviendainternacional.com Vamos a nuestra pausa Ya regresamos Tenemos otro invitado Aquí en cabina Para hablar De cine En Miami Despierta Toda la información Local e internacional Los deportes El entretenimiento Pero sobre todo Tú y nuestra comunidad Cada mañana en Miami Despierta Por Cadera Azul 1550 AM Y en Miami Despierta Servientrega Da la hora Son las 9 de la mañana 32 minutos En Bogotá En Lima Y en Quito Son las 8 de la mañana 32 minutos Y si ustedes quieren Enviar sus paquetes Gratis a Colombia Hasta 5 libros Lo pueden hacer Con Servientrega Muy fácil Llámenos al 305 541 2400 ¿Te ofrecen tarifas económicas Para tus envíos Hacia Colombia Pero te cobran impuestos Hasta del 30% No No te dejes engañar Lo barato Sale caro Muchos de tus envíos Pueden viajar Pagando de 0 A solo el 10% De impuestos Servientrega Te brinda el mejor servicio Con la confianza Y el prestigio Que nos ha caracterizado Por más de 30 años Ingresa a nuestro portal Servientrega.us O llámanos Al 786 331 9001 786 331 9001 Servientrega Es Entrega segura La hora De la familia Un tiempo Donde abriré Las puertas A la comunidad La familia Reflexiones Consejos Música Entrevistas Y línea abierta Para toda la familia Donde la unidad Es una realidad La hora De la familia De 3 a 4 De la tarde Por cadena azul De radio Dar sin esperar Dar sin esperar Dar sin esperar Recibir sin olvidar El diseño Que nació En el corazón De Dios Misioneros del Camino Continúa recibiendo Artículos de niños Como ropa Zapatos Juguetes Etcétera Llame al 305-265-4477 Estamos abiertos De lunes a sábado Desde las 10 de la mañana Hasta las 5 de la tarde Teléfono 305-265-4477 305-265-4477 This is WRHC 1550 AM Coral Gables, Florida Esta es WRHC Cadena Azul 1550 AM Coral Gables Miami Y Hayalía Siempre acompañándote En cualquier lugar La Cadena Azul La Cadena Azul WRHC Cadena Azul La Cadena Azul La Cadena Azul WRHC Cadena Azul Esta es la pionera Se escucha a diario Siempre en nuestra radio La Cadena Azul La Cadena Azul La Cadena Azul WRHC Cadena Azul Cadena Azul Miami 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 Despierta De lunes a viernes De 7 a 10 de la mañana El punto de encuentro Entre todos los hispanos El punto de encuentro La Cadena Azul La Banda Sonora De Little Boy Es una película enorme Gracias Astrid, por favor Estoy hablando del soundtrack De La Banda Sonora De Little Boy Y nos acompaña el director de Little Boy Astrid, su invitado, preséntelo Yo estoy muy feliz porque me encantó esta película Tuve la oportunidad de verla Además de que había tenido la oportunidad de ver Una película anterior que había hecho Este director que fue Bella Que también me gustó muchísimo Y con nosotros se encuentra Alejandro Monteverde Bienvenido a Miami, sobre todo a Miami Despierta Está con nosotros acá en el estudio Sí, Miami, la capital de Latinoamérica Mexicano Todo el mundo habla español La ciudad latina más cercana a los Estados Unidos Exactamente Es un honor estar aquí Promoviendo la película Si viene de Los Ángeles Ya fue la primera en Los Ángeles Y también en la ciudad de Miami La primera para mí solamente fue una Y fue aquí en Miami ¿Por qué? No sé, el ambiente La sangre latina Yo creo que la disfruté mucho más aquí Que en Los Ángeles Hablemos de Little Boy De esta película ¿Qué actores encontramos allí? Muchos actores británicos Tom Wilkinson Emily Watson Ben Chaplin Y americanos Kevin James Michael Rappaport Estamos hablando de un gran elenco ¿No? Y también mexicano Eduardo Verástegui No lo dejó afuera Eduardo Verástegui También está en la película Y a ver una pequeña sinopsis De Little Boy Es una historia que trata de creer en lo imposible Es una historia de amor entre un padre y un hijo Y el hijo está dispuesto a ser lo que fuese Por traer a su papá de regreso De la Segunda Guerra Mundial Entonces es como un cuento Pero para adultos Que a la gente joven A los niños les va a encantar Pero es una historia mágica Muy inspiradora Es una historia que Si te sientes un poco caído Es una historia que te levanta ¿Y cómo fue la idea de la creación de esta película? Tengo entendido que la película la creaste tú mismo A ver ¿Cómo se dice Underdog en español? Underdog es como el... El débil Como el... El rival débil El rival débil Es una... Bueno No tanto de... Pero pues todo el mundo entendemos ¿Qué significa Underdog? Pues la historia viene de ahí De contar una historia De un Underdog Y en este caso Pues los niños Son los Underdogs perfectos Los débiles Sí, porque dependen Sí, porque dependen al 100% De los adultos Sí, porque dependen al 100% de los adultos Entonces, ¿qué tipo de herramientas tienen si están en contra de alguna dificultad muy grande? En este caso, Little Boy lo único que tiene es su imaginación Y su fuerza de creer Y su fuerza de creer y la voluntad de creer Es una historia acerca de creer en lo imposible ¿Y la historia se desarrolla en dónde? En un pueblito en California Durante los 40's Toda la historia la firmamos en México Es una historia americana Hecha por mexicanos Y creamos todo un pueblo en México Basado en pinturas Este... De Norman Rockwell Entonces, creamos un pueblito muy pinturesco Este... Y pues es una historia que... Que pues es muy importante que vayan y nos apoyen Y vengan a verla El día de hoy Sale Uno de los mensajes de la película Es cómo este niño tiene una fe increíble para mover En este caso mover montañas, literalmente ¿Crees que la fe se ha perdido mucho en el mundo? Este... Sí Sí, yo creo que sí Humildemente Este... Y es una lucha continua Del ser humano Más que la fe También se ha perdido la conversación entre seres humanos Estamos en un... Viviendo en unos momentos de mucha división En un país donde te quieren encasillar Y meterte en una caja Y hasta el libro de hoy La película la han querido meter en una caja Dicen, no, esta película es para este grupo Y realmente es una película para todos Y siempre estoy tratando de salir de la caja Y contar historias Que rompan esas barreras Entonces es muy importante que una película como esta Depende de mucho de este fin de semana El 100% de esta película está en las manos de este fin de semana Si no nos va bien este fin de semana Nos quitan salas y empezamos de bajada Es muy importante que si van a ver esta película la vean Hoy comienza la proyección Hoy sale la película Bueno Hay que verla Hay que verla Lo bueno es que hay otro director mexicano Orgullosamente Él es de Tampico Cuéntanos cómo fue trabajar con este Jacob Salvati Que interpreta a Pepper Flint ¿Es el niño? Sí En esta película Sabemos que el ser humano comete errores Hay veces que hay errores Garrafales o errores mortales Y en este caso, en esta película Yo no podía cometer el error De Agarrar al niño equivocado Entonces vimos a cerca de mil niños Por todo Estados Unidos Hasta que encontramos a Jacob Y yo le había dado la película a otro actor Y a las dos semanas no lo sentía Entonces decidí cambiarlo a último minuto Por Jacob Salvati Y fue la mejor decisión que he hecho en esta película Y me salvo Es el El niño es el 99% de la película ¿Y cuáles son los retos que se enfrentan Cuando ustedes hacen audiciones con niños? Porque si con adultos puede ser difícil Con niños a lo mejor es mucho más difícil Y dirigirlo Sí Es súper difícil Yo creo que En vela trabajé con una niña de cuatro años Y al terminar Solamente trabajé dos días Dije no vuelvo a hacer una película con niños Porque es Es muy difícil Porque son niños No van a dejar de ser niños ¿Y Jacob es de dónde? De Como Veinte minutos de Los Ángeles No me acuerdo el nombre del pueblito Pero también estás muy limitado Solamente puedes trabajar cinco horas Con niños Con niños ¿Y cuánto le tomó para la creación Y empezar y terminar la película? Esto realmente fue un cinco años de mi vida A cambio de una hora y media de su tiempo Entonces yo creo que es un cambio justo Entonces escribimos Nos tomó tres años de escribir la película Y dos años en filmarla y editarla y sacarla Oye ¿Y en qué sala se va a presentar aquí en Miami? Creo que está en todas las salas Está en todas las salas Hay que buscarla Hay que buscarla en Fandango Por lo general ellos no saben dónde van a proyectar Pero hablando de niños Tú tienes hijos Yo tengo tres Tienes tres hijos En esta película tuve dos Sí Me acuerdo que hace poco Cuando hablamos por teléfono Para invitarte acá Me decía Vas a escuchar mucho ruido en la parte de atrás Pero estoy en el parque con mis niños ¿Cómo hace un director de cine Para que requiere mucho tiempo el director Para estar rodando una película Pero a la misma vez Tener ese complemento como papá? Pues más que director Siempre me dicen No, y tú eres director de cine Bueno, realmente primero soy papá y esposo Entonces trato de balancear así la Pues poner prioridades Y pues quiero ser un padre No nada más de fin de semana Sino del diario Entonces pues a veces Como ese día que estamos hablando Pues estoy haciendo todas mis llamadas en el parque Me los llevo a la oficina Y a ver cómo balancear todo Y mi hija pues quiere meterse a la actuación Entonces a lo mejor ahorita Nunca sabes Estoy escribiendo una peliculita para ella Musical Sí Ah, qué padre Es usted una persona muy joven ¿Cómo fue sus inicios en este mundo del espectáculo, del cine? No, pues fue una trayectoria muy muy difícil Nada bueno en esta vida es fácil Este, llegué a este país a los 17 años A estudiar inglés Yo no hablaba ni una gota de inglés Este, todavía dicen que no hablo inglés Pero tú con tu esposa Ha aprendido muchísimo Sí, sí, sí Entonces este, yo no sabía que quería hacer cine Llegué aquí a buscar oportunidades Y pues una de ellas fue entrar a la escuela de cine Y cuando entré ahí pues me di cuenta que había un poco de talento por ahí Y pues empecé a desarrollarlo Hice mi primer corto y empecé a ganar festivales Y de ahí escribí Vela y de ahí empezamos a Ganamos Vela, ganó el festival de Toronto Y pues de ahí ya empezamos a agarrar vuelo Luego de Little Boy, ¿alguna otra película? Sí, acabo de terminar un guión Me fui ahora al otro lado Este, es un, una historia de, ya un poco más densa, más oscura Es un, psychological thriller ¿Cómo se dice? A ver, quién sabe cómo se dice Un drama psicológico Un drama psicológico Sobre de dónde viene el mal Este, estamos en la mente de un asesino en serie Entonces es una película tipo Seven y El Cinencio de los Inocentes Oh, ya Vela es muy diferente al Little Boy Y ahora me fui al, al lado oscuro Bueno, hay que seguirle entonces las huellas Al director de cine José Alejandro Monteverde Que tenía el Gómez, pero se lo quitó ¿por qué? Bueno, no, no, no me lo quité, ahí sigue Ahí sigue Más fácil, ¿no? Alejandro Monteverde Pero cuando se hizo Ciudadano Americano, ¿cómo aparece? Alejandro Monteverde, sí, ahí es el, el cambio El Alejandro Monteverde, nuestro director de cine de Tampico Tampico Tamaulipas 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 Me encanta Tamaulipas, Tamaulipas Publicidad que tienen las demás películas Estamos saliendo contra películas enormes La próxima semana sale Avengers Entonces la única forma que esta película tiene oportunidad Es de que la gente vaya al cine Este fin es importantísimo Si tenían planeado el próximo fin Tamaulipas Tamaulipas Este es el fin de semana Pero miren, no solamente hay que ir para apoyarlo Hay que ver la película porque es una muy buena película Y para que puedan apreciar el trabajo de Alejandro Monteverde Nuestro director de cine Little boy, vaya a ver la película Eso es para todas las edades ¿Cómo es el...? Sí, de ocho a ochenta Alejandro, ¿cómo le fue con el Vaticano? La gente que tiene cien años Eduardo maneja toda esa área Hay que saber que dijo el Papa Si la vio Yo creo que si la vio Si la vio el Papa Entonces hay que ir a verla Alejandro Monteverde Un abrazo grande Muchos éxitos Muchas gracias Felicidades, paisano Y aquí siempre bienvenido en Miami Despierta Gracias, gracias Éxitos Little boy es la película que se estrena Hoy en todas las salas de cine Hay que ir a verlas Prometo olvidarte Aunque en el fondo no lo quiera Saldré adelante a mi manera Estaré a salvo en otra parte Sin tu amor Necesitarte Es con lo que si de ti no puedo Llámate aunque se me caiga el suelo Debe quererte que estás ya tan lejos Sin ir fue perfecto Pero aunque me llueve Aunque en mi cielo no hay sol Y solo llueve Lo que hace tiempo se cedió A veces duele Nos toca aceptar que Tiempo vuelve Con más que intentes 9.48 minutos En Miami Despierta Vamos a hablar de cuerpos De cuerpazos Cuerpazo Cuerpa Pero que cuerpa Pero que cuerpazo el mío Y es por lo redondo que me estoy poniendo Tenemos una invitada Marcela ¿Quién es? Bueno pues a esta hora 9.48 Saludar a Ana Ríos Que es una entrenadora de CrossFit Y nos va a contar Que es CrossFit Y como lograr tener el cuerpo que tiene ella Yo le quiero decir a los oyentos Que el cuerpo de Ana es envidiable Así que cuerpazo Hola Ana Bienvenida ¿Cómo estás? Hola gracias Buenos días Bueno Ana Directamente de Venezuela para el mundo ¿Qué es CrossFit? Mira CrossFit es La combinación de movimientos funcionales Gimnástico Y levantamiento de pesas A alta intensidad Y con una constante variación día a día Y bueno ¿Necesita uno hacer CrossFit todos los días Para lograr tener el cuerpo en forma? Bueno No realmente Se dice que con tres veces a la semana En treinta minutos de entrenamiento Pudieras estar en una condición saludable ¿No? Tener una buena forma No nada más se trata de entrenar No nada más se trata de ir al gimnasio a entrenar O tomar un programa de entrenamiento específico Se trata también de otras cosas Alimentación Descanso Planificación Tomar la actividad que te gusta Entonces No es nada más de ir al gimnasio y entrenar Bueno Ana Hablemos acerca de los movimientos del CrossFit Porque ustedes casi no usan máquinas Ustedes casi no Lo que más usan son pesas Pero yo estoy en su gimnasio Estoy viendo que tienen bandas elásticas Tienen cuerdas O sea ¿Usted se imagina que uno va a hacer ejercicio con una cuerda? Sogas Una soga Sogas Quiere ver Sí Realmente CrossFit es un programa Como te dije Basado en movimientos funcionales Y los movimientos funcionales son movimientos naturales Que normalmente hacemos en la vida diaria Entonces A eso pues le agregamos un poco de peso Adicional Puede ser un Kerbal Swing Utilizamos Cosas sencillas por ejemplo como una caja Saltar una caja Una soga Probablemente En algún momento de tu vida te toque Colgarte de algo O subir algo O trepar una pared por alguna emergencia Es por eso que utilizamos movimientos funcionales Naturales ¿Es recomendable que una persona que nunca ha hecho ejercicio Que el primer ejercicio que comience a hacer sea CrossFit? No se trata de ser digamos recomendado o no Cuando entras a un programa de CrossFit No entras haciendo lo que hace una persona que lleva haciendo 5 años O 4 meses CrossFit Nosotros vamos escalando tu posibilidad de trabajo Te enseñamos a ir poco a poco Y adaptado a tu cuerpo Y a tu entrenamiento diario Ok Hacemos una planificación Hacemos Cada ejercicio tiene lo que llamamos Scale Down Trabajamos Marcela decía mucho que Ella vio cuerdas y sogas Y bandas elásticas Nosotros tratamos de que el atleta Quien vaya así sea Que nos diga Mira jamás he hecho ejercicio Hoy tengo 30 años Nunca en el colegio No me gustaba la educación física en el colegio Tratamos de que Llevarte poco a poco a los niveles Y ir pobrezando en los niveles De modo también de cuidar Tu cuerpo Evitarte lesiones De modo que esto es bastante Digamos que tú a tú con el atleta No te dejamos solo allí en el gimnasio Como un gimnasio regular Que vas solo Y bueno A veces tienes una guía Pero a veces no Usted dice No y es que la persona tiene 30 No Y entonces El que tiene 50 como yo También También Aquel que tiene 50 Me dijo Mira no Es que cuando yo Por allá en el colegio Y entonces Hacía educación física Pero más nunca Porque me da risa escuchar Me casé Y no hice más nunca Y es Ahora Mi otra pregunta Tiene que ver con Estos entrenamientos Que son muy personalizados ¿Cierto? Pero cuando uno habla De un entrenamiento personalizado Esto es para los famosos Esto es para la gente Que tiene mucho dinero Pero hay alguien común y corriente Como yo Tú eres famoso Luis Tú eres famoso Pero alguien que no es Y no hay plata ¿Cómo hace para ¿Es costoso? No Realmente fíjate que En estos últimos años El físico y cómo luces Está ganando bastante importancia ¿No? Claro Me está preocupando más Justo Sobre todo en Miami Y sobre todo aquí El verano Que queremos andar Con chorcitos Camisetas Y toda la cosa Pero realmente Si te pones a ver No es costoso Primero porque Es una inversión Viéndole punto de vista Económico Es una inversión Para ti Para tu cuerpo Para tu salud Yo siempre digo Más allá De cómo me veo Físicamente Como luz En mi cuerpo Físicamente Es salud Salud preventiva Sí Y eso es otra cosa Que también muchas veces Ir al gimnasio Es menos costoso Que pagar un plan médico Porque tienes algún tipo De enfermedad Exacto Ese es mi punto Siempre Marcela Yo conocí a Marcela También por estos temas De personal trainer Y le decía Siempre le digo Mira No se trata De cómo luzco Cómo me veo Cuál es la medida Que tengo en la cintura Cuál es la medida Que tengo en el brazo Es importante Pero eso viene Es que eso viene Y mi punto es Que prefiero Pagar el seguro médico Ir allá Que tengo presión alta Diabetes Toda la cosa O que prefiero Pagar de pronto Una mensualidad A un gimnasio Hacer el sacrificio Ir tres veces por semana Y coger unos consejitos Del personal trainer Que me dice Que tengo que comer Y cómo tengo que comer Y leerme las tips Es que un profesional Un ejecutivo Cuando uno Es que da Muchísima más La presencia De alguien Que no se siente Uno con un ejecutivo Y que uno Esté pensando Que va a salir Un botón Como un proyectil Eso es algo importante Oye Yo te quiero preguntar En las personas Que están entradas En los 30 y 40 años Que han hecho ejercicio Pero que lo han dejado O lo hemos dejado En cuánto tiempo Sé que tienes que ver Con ejercicio El gimnasio La alimentación Pero en cuánto tiempo Crees tú Que se pueda bajar Una lonjita así Como la acaban de tocar Una pancita Una pancita Y se tocó Mira Realmente Siempre Es una pregunta Importante Frecuente Y creo que la primera Siempre la persona Te dice En cuánto tiempo Yo puedo bajar esto Y entonces Y en cuánto tiempo Puedo ponerme aquí Y en cuánto tiempo Puedo ponerme allá Entonces Exacto Tener pompas O quiero las piernas De fulanita de tal O quiero los cuadritos De fulanita de tal Realmente Se trata de disciplina El tiempo Lo vas a poner tú ¿No? En cómo En cómo Combines Todos los elementos Que tienes que Poner en la mesa Para realmente Alcanzar La figura Que tú deseas Cada cuerpo Es distinto Cada metabolismo Es distinto A mí me causa risa Cada vez Que escucho Esta pastilla Acelera el metabolismo Y esta pastilla Y quema la grasa Realmente Hay demasiados mitos En el mundo Del fitness Y realmente Yo trabajo con lo más natural Y lo más específico En lo que En lo que he visto Resultados Que es Una buena alimentación Una buena planificación Y planificarte Tu entrenamiento diario Otra cosa Otra cosa De aquí Yo no sé Si yo estoy Viendo bien Pero yo creo Que tú tienes Una meriendita En tu bolso Ella anda comiendo Sí Entonces esa es otra cosa ¿Qué consejo Nos puedes dar También para nosotros Porque allá afuera Existe muchísima Mala alimentación Restaurante De comida rápida Uno muchas veces Cuando tiene hambre Lo primero que quiere comer Son papas fritas O algún tipo De carbohidratos Pero tú tienes Cositas aquí Dile que tú Sí Bueno En el bolso Hoy salí Con una merienda De media mañana Y por si se me hace El día muy largo Y muy complicado Me hice una portilla Con espinacas Qué delicia Y huevos Este Bien proteica Ah Pero tú tienes Tu manzana Mira No Para mi medida Y digamos Una provisión Pongo solo dos claras Y uno completo Ok Pero esa es una medida Que está ya Para mis necesidades Calóricas diarias Ana Me pedías un consejo Sí El consejo El consejo Era justamente Eso que acabas De sacar de tu cartera Cuando dejamos Que el cuerpo Tenga mucha hambre Y dejamos Largos tiempos Sin alimento Y sin comer Llegamos a A la hora De que el cuerpo Dice ok Necesito mi gasolina Y empiezas a ver Que los sneakers Son ricos Que las hamburguesas Son sabrosas Y que las papas fritas Están bien Pero que no ayudan Pero que no ayudan En nada Pero abajo hay una cafetería Muy buena Island Coffee Island Coffee Aquí en el 300 De la avenida 27 Southwest Ya no lo voy a invitar Pero yo te aseguro Que esa cafetería nueva Tiene una opción saludable Los sitios Tienen opciones saludables Solo que preferimos Si tenemos hambre Y lo vemos Que rico la grasa Y que rico la fritura Ana para hacer crossfit Toca primero Perder peso O uno haciendo crossfit Empieza a perder peso Mira El crossfit Incluye a todo el mundo El sobrepeso El de la De 30 El de 40 El de 50 El niño Wow Me están encontrando Una foto aquí Bueno Incluye a todos Y no necesitas Perder No necesitas perder peso Para hacer crossfit Pierdes peso Haciendo crossfit Ana ¿Dónde encontramos Más información Acerca de El crossfit Y lo que usted hace Como entrenador? Bueno Nuestra página web www.crossfitjielofalcon.com Y estamos ubicados En la 19-30 Norma de la Navina Queremos nuestros Images Están abiertos Desde las 6 de la mañana Hasta la última clase 8 y cuarto De la noche Son clases dirigidas Es lo máximo Porque está usted Como con 4 personas No más Y hay un entrenador Con usted Bueno Ana Siempre bienvenida Claro Muchísimas gracias Y siempre estamos A la orden Y el consejo Aliméntense bien Y hagan Y hagan todo esto Que tiene que ver Con el ejercicio Para prevenir Las enfermedades ¿Algún teléfono Ana? Sí, claro que sí El 305 904 8615 Ana Ríos Entrenadora de crossfit Ya nos vamos Pero hay una escuela En el 13300 Memorial Highway En North Miami Está cerrada Por una alarma De una posible Arma de fuego En esa institución Nos vamos El lunes a las 7 En punto MiamiDespierta.com Y hoy a ver Little Boy En el cine Chivas América El domingo Hacer crossfit con Ana Chao Saldré adelante A mi manera Estaré a salvo En otra parte Sin tu amor Necesitarte Descubro que soy Miami Miami Despierta De lunes a viernes De 7 a 10 de la mañana En punto de encuentro Entre todos los hispanos Escuche Todos los martes A las 12.30 FM El programa de cuidado De salud De Medcare Por la poderosa 670 AM 786-464-8299 Escuche Todos los sábados A las 12.00 Del mediodía Voz De mujer Un programa Dedicado